Muy buenas tardes, un minuto de las dos, y hoy sí, estoy acompañada, que no sé en quién vino. Viluz y entré. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Cómo le va, señor Harris? Bien, bien, muerto de calor, ¿eh? Y estás con la voz tomada también. Estoy con la voz tomada, muerto de calor, me va a dar un resfrío, por suerte, me testé por las dudas para todos mis compañeros. Sí, ya sabemos que no tenés nada. Al menos nada que nos puedas contagiar acá. Acá. Si tenés otra cosa, no lo sé. No, después les puedo contagiar. Hepatitis B. Mil cosas, pero eso, por otro lado. Pero sí, estoy un poco congestionado, está mucha gente. Pero te sentís mejor. Sí, me siento bien. Porque hace una semana estabas... Lo único que me quedó, la voz. Ah, pero el cuerpo ya revivió. Sí, el cuerpo en un momento casi cae, pero viste que las cuestiones de orgullo también a veces no dejan, ¿no? Pero vos tenés que pensar más que en el orgullo, en que tenés que descansar. O que el cuerpo te está diciendo, che, pará, flaco, un toque. No, mi problema es psicológico, porque yo todavía pienso que tengo un cuerpo de 25 años. Eso es cierto. Y la verdad que me estoy dando cuenta que no. ¿Sabés cuándo me doy cuenta? ¿Cuándo? Cuando me emborracho. Porque cuando me emborracho, tardo ya 48 años. Pero vos ya no tenés edad para emborracharte. No, ya sé, pero viste que... Yo a los 22 dije un día basta. Te tomás una copita... Hasta acá llegué, nunca más me emborracho porque después la paso mal. Sí. Y lo cumplo solo por el hecho de no sentirme miserable. No, yo viste, por ahí una copita de más y... Bueno, no, una copita de más no es emborracharse. Nada, pero necesito 48 horas para recuperar el cuerpo. Y antes era el otro día... La sangre es más espesa. Sí, claro. Debe ser un mito eso, pero no importa. Lo vamos a chequear después. Sí, pero está bueno. Algo debe pasar. Traje algo para contarte. A ver. Algo que te va a dar ira. No me digas. Si a la vez te va a dar risa. A ver. Vengo de dormir tres horas, ya te digo. Anoche dormí tres horas cuarenta y dos. Para eso no me extrañan vos. No, pero yo tiendo a cumplir con las horas de sueño que tengo programadas en el reloj que deberían ser las que tiene que hacer un ser humano normal. Sí. Con las cantidad de horas que trabajo, que entreno y que hago cosas, yo tengo que dormir entre siete y ocho horas. No menos. Duermo menos cuando viajo, estoy en aeropuertos, cuando me subo en los vuelos yo no duermo. No porque tenga miedo, sino porque estoy incómoda. Salvo que viaje acostada. Claro. Duermo mal, entonces ya te computa como que dormís menos horas. Bien. Anoche yo había vuelto de trabajar, de nuestro otro trabajo. Sí. Y como no tengo tele a la noche, dije, por suerte estoy terminando la semana y me voy a relajar. Claro, tranquila. Me voy a hacer una ensalada. Voy a ver un capítulo de una serie en Netflix que no sé cuál. Voy a buscar porque hace mucho que no miro. No importa la que sea, ¿viste? Bien, entonces después de cenar, dije, me voy a bañar. Y me fui, me duché. Mi casa estaba toda en penumbras porque llegué y no prendí ninguna luz. Fui directamente, yo tengo un duplex, entonces arriba, fui y me duché. Me puse un pijama, como una musculosa y un short, de algodón, perfecto. Y cuando empecé a chequear que estuviera todo bien para ponerme a ver la serie, veo que en el balcón, escuchen esto, en el balcón había dos luces blancas que se cruzaban, como si fueran platos voladores. Yo dije, ¿qué pasó? O sea, imagínense un corte de luz, dos personas con luces. Claro, pero yo vivo en un quinto piso que a su vez tiene doble piso. Y para llegar hasta ahí, o sea, es muy difícil acceder. Es complicado. De hecho, muchas veces yo dejo la ventana abierta porque treparse hasta ahí. Es más fácil descender de la terraza del edificio, poco probable, que subir. ¿Por qué? Porque tengo enfrente del balcón, o frente al balcón, árboles ultra tupidos, que en esta época son verdes, verdes, loro. Sí. No hay lugar para ver. Yo no veo la calle. Yo me asomo. Yo tengo un balcón a la calle. Me asomo para ver el asfalto, la vereda, y no veo nada. Veo árboles. O sea, que imagínate que son árboles gigantes con copas grandes. Perfecto. Me asomo y cuando veo las luces, veo que los vecinos de enfrente que estaban haciendo un asado en una terraza que me quedaba un poquito hacia arriba, o sea, estarían en un octavo piso, miraban todos así, como si fueran, ¿viste? Cuando, como los bebés cuando están en la baranda de la cuna, todos mirando así. O alguno que se está por tirar, ¿viste? Yo dije, y miro para abajo y ahí en un claro entre los árboles veo a un oficial de policía con un móvil, la autobomba de los bomberos de la vuelta, con tres bomberos haciendo una especie de corte de calle y vallado, vallado con la cinta de... No, la cordonaron, cortaron la circulación del tránsito. Exacto, cortaron la circulación, había varios vecinos mirando, ¿viste? Alrededor de la valla y un operativo. Entonces, cuando vuelvo a mirar para arriba, a ver de dónde venían las luces, veo un casco de bombero y un bombero que me iluminaba en la cara de frente. Yo, imagínate, salía de la ducha. Parecía una película surrealista. Sí, claro. Yo miraba para arriba y el bombero, señora, sí, para arriba. Sí. ¿Qué pasó? ¿Podemos acceder a su casa por su balcón? Me hablaba. ¿Qué pasó? Tenemos que rescatar una sombrilla, me dice. ¿Una sombrilla? Una sombrilla, que por supuesto mía no era, porque si no lo hubiera visto, ¿qué faltaba? No, no tengo sombrilla. Yo conocía a rescatar al gato, rescatar... Una sombrilla. Bien. Ay, ay, ay. Entonces, hasta ese momento yo tenía poca información. Sí. Bueno, vamos para allá, abrános la puerta. Todo, viste, como es lenguaje policial. Sí, claro, claro. Bien, todos vestidos, con el calor que hacía... Todos masculinos. Todos masculinos, todos vestidos con el casco, que no sé por qué no se lo sacan en ningún momento. Ah, protocolo. Ah, protocolo. Protocolo. Las camperas, que creo que cada una de las chaquetas que tienen puestas pesan como yo. Claro, porque son inífugas, imagínate por si... Bueno, eran 52 kilos arriba de cada señor, que medían casi un metro ochenta y pico cada uno. Le abro la puerta al primero, digo el primero porque dije, bueno, vienen dos. Claro, ¿cuántos van a ir? Abro la puerta, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, ¿qué tal? Pase. Entonces, yo ahora les voy a mostrar, porque hice un video, por supuesto, esto no podía no mostrárselos a ustedes. Lo grabé solo pensando en Neura. Me muero. Entonces, le digo, pase señor, el balcón es directo, o sea, entra y ahí está el living y directo se ve que está la puerta al balcón, pero estaba todo en penumbras, entonces le voy a prender la luz de acá para que tenga... Hay luz en el balcón, sí, le digo, pero la luz que hay en el balcón no te va a alcanzar, porque se veía negro. Bueno, no se preocupe, venían con una luz acá, en la frente, venían con un montón de linternas portátiles y otro que iluminaba, porque era negro, era la boca del lobo en el aire. Bueno, entra el primero y me dice, ¿qué tal? Permiso. Pasa con todas las herramientas, va al balcón y le hablan por el jande. Ponele, Ramírez, tráeme el palo que preparé con el no sé qué. Bueno, dije yo, ahora viene Ramírez. Sí. Y entonces, escucho un ruido de la puerta, la puerta quedó abierta, la puerta de mi palier. De tu palier. Queda abierta. Y yo tengo dos metros hasta la puerta de la escalera, que es la escalera del edificio. Y entonces, aparece Ramírez, con un palo que era como una especie de arpón para cazar ballenas. Ah, claro. Largo. Me imagino para tratar de atrapar la sombrilla. Ponele. Ponele. Yo todavía no había visto a la sombrilla. Ah. Ahora les voy a mostrar videos. Bueno, entonces, viene Ramírez y atrás de Ramírez viene. Ordoñez, Jiménez, todos, eran doce. Vino, vino. Y empezaron a pasar así. Yo estaba paradita en la puerta, en pijama, recién bañada, y veía pasar a los bomberos. Tin, tin. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Hasta que entra el último, con un papel en la mano y dice, señora, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, sí. Ya dije buenas noches, ciento cincuenta veces. Doce veces. Hagamos un buenas noches general, chicos, y ya está. Ya está. Nos dejamos de saludar. No necesario. Vamos a labrar un acta en este mismo instante. Bueno, sí, no hay problema. Ya está, están en mi casa. ¿Qué voy a hacer? El acta es para demostrar que una vez que terminó el operativo acá, no faltó nada. Bueno, el operativo todavía no arrancó, le digo. Yo supongo que no va a faltar. Que no faltó nada en tu casa. Claro. Mirá para lo que yo tenía que firmar el acta, porque había otra acta que se firmaba en la planta baja, donde estaba la dueña de la sombrilla, mi vecina de arriba, que mejor perderla que encontrarla, y otros vecinos de la zona, porque estaba cortada la cuadra. Mientras esto ocurría, todo este operativo que la gente no sabía qué pasaba, porque claro, estaba el autoboma, pero no había fuego. Estaba la policía, pero no había ningún detenido. Era todo complicado. Todos los balcones de la cuadra asomados, los que estaban, porque la mitad del edificio no estaban. Todos los curiosos. Estaban todos mirando. Yo veía que grababan con el celular, si me voy a salir en las redes sociales en pijama, pensaba. Me muero. Decir que de lejos no se ve. Bueno, empiezan. Che, me parece que tenemos que ir por acá. Uno se trepa a la baranda del balcón, el otro empieza a tironear el árbol, el otro tira con el guinche, el otro pela una soga. Así estuvieron. Quince minutos hasta que uno dijo, yo sé, tengo como si fuera una lanza mucho más larga que este palo, la voy a buscar. Otra vez. ¿Escuchaban? Encima, mientras esto ocurría. Bajaban, subían. No, mandaban a otro, seguían subiendo, nunca bajaban ninguno. Tenía trece tipos en mi casa, todos vestidos como meluco. Era de ficción. Pero mientras esto ocurría, yo estaba, si querés, en la parte de la cocina donde tengo una barra, un desayunador, hablando con el oficial que me iba a tomar los datos, me dice, le voy a tomar algunos datos y otros ya los tengo. Completo todo y usted después me la firma. Pero le voy a hacer subir a dos testigos. Ay, mirá el quilombo por una sombrilla. ¿Dos testigos vecinos del edificio, le digo? No, no, son los vecinos de acá al lado, de la casa al lado. Claro, agarraron de los linderos. Dos que estaban ahí, era una pareja, un señor y una señora jubilado que estaban mirando en la puerta. Claro, tiene DNI. ¿Tiene DNI? Los dos dijeron, nosotros. Viste que a ellos les encanta, a esa gente que no está haciendo nada. A mí me hubieran dicho usted, yo no puedo. Yo no traje, me voy. No traje, me voy. Bueno, de hecho, una amiga que tenía que llegar a mi casa a buscar algo, que ahora se lo voy a llevar, la frena en la esquina y dice, ¿usted puede ser testigo? Digo, no, yo vivo en San Isidro. Y para escaparse, hizo 20 metros para entrar al edificio y dio cuenta que el problema era en mi casa. En el propio departamento. Se tuvo que ir. Porque si no le iban a ver que estaban mintiendo que, bueno, vive en San Isidro, pero no se iba a San Isidro. Se quedaba ahí. Todo era así, todo era un problema. Me escribe, ¿qué pasó? Se prendió fuego el edificio porque estoy abajo y no puedo subir. No, le digo. Se dejaron de operativo. Después te cuento, estoy en un problema menor. Bueno, entonces suben los dos testigos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, yo soy la vecina al lado, la señora, y el señor era el marido. ¿Qué tal? Mucho gusto. Parados ahí los dos en la cocina conmigo. Y el bombero número 13 tomaba los datos. Nombre, apellido, DNI, edad. Te exponen de una manera y te sentís... Te revientas. Claro, ¿cuántos años tiene? Le miento o no le miento. Todo por una sombrilla. Todo es un bajón. Bueno, yo decía, ojalá que la sombrilla tenga valor comercial, porque si no estamos haciendo todo esto... No, Dios mío, claro. Bien. Mientras los otros se gritaban, yo escuchaba por la radio del que hablaba conmigo todo lo que iba pasando en el barrio detenido el... Ah, claro, tenés la frecuencia policial. La frecuencia policial y la de los bomberos. Entonces decía, estamos subiendo al segundo piso por la ventana, el cuerpo de la persona que está en la cama decía... Y yo decía, ay, Dios mío, ¿qué va a contar? No, 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 no. Pero no podía dejar de escuchar, porque viste como somos nosotros. Y después decía, no, hay un perro. Le iba describiendo la escena. Y yo decía... Y él me decía, nombre... Sí. Y le contestaba y seguía escuchando. Apellido... No, 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 no. No, no, así era todo. Esto duró media hora hasta que en un momento dieron con la sombrilla... O sea, la agarraron, pero no la pudieron sacar, porque la sombrilla pesa como 15 kilos. Claro, pues tenían la base puesta. Lo que ocurrió, según me explica el bombero 1, es que a la madrugada de ese día se levantó mucho viento en el séptimo A, y la sombrilla estaba abierta. La desplega, el error. Embolsó. Embolsó, pero como Mary Poppins, se fue para arriba, para arriba, para arriba, y blum, cayó sobre la copa del árbol que está enfrente de mi balcón. Claro, imagínate si caía a la calle. Mataba a alguien. Y pasaba a alguien. Mataba a un peatón, rompía un auto. No, claro. Si caía en el asfalto no pasaba nada, pero si le caía a un ser humano, lo mataba. Lo mataba. Bien. Lo mataba en la cabeza. Bueno, finalmente la rescataron con sogas, taca, taca, taca. Y en un momento, ahora van a ver el video, yo veo cómo aparece la sombrilla en mi balcón. Porque la rescatan ahí. Claro, la traen a tu balcón. La traen, la paran y de golpe teñen una sombrilla en el balcón. Y le digo, che, escúchame, ahora déjamela. Después de todo este despliegue. Lo mínimo. Lo mínimo que puedo hacer es quedarme con la sombrilla. Me merezco la sombrilla. Y el bombero todo transpirado con el canto. Me dice, sí, señora, se la vamos a llevar a la del séptimo. Ahora le deberían leccionar a la persona, cierre la sombrilla. Supongo que se lo habrán dicho. Por favor. Yo no quiero ni averiguar lo que pasó ahí arriba. Es una cuestión de sentido común, en bolsa. Aparte, encima se la devolvieron intacta. Yo se la hubiera roto para chatarra. No, se la tajeo toda. Sí. Sí, arruinada. Se la tirás. Toma, lamentablemente, las copas de los árboles, video que es. Se la tajeo toda, ¿eh? Claro. Y mando la chatarra, el hierro, al chatarra. Todo, todo. Todo fundido. Todo fundido. ¿Para qué quiero leer mensajes? Santiago, qué buen programa el de ayer, Julieta. Te felicito ahora, ya que no lo vi en vivo. Muchas gracias, Santiago. Marcelo, Julieta Tarrés, una licenciatura, dos maestrías y una claridad meridiana para explicarle... Uy, bueno, hoy ya vieron los mensajes. Bien, gracias, Marcelo. Brian, hola, Juli. ¿Viste la serie Billions? Es de hace bastantes años y está buena. Sí, nosotros éramos fanáticos. Fanáticos. Lucas, Julieta, ¿una empresa puede ofrecer una ON por fuera de un broker? Obligaciones negociales solamente operan en la bolsa. ¿Fuera de un broker vos te referís a si la puede vender por fuera de una sociedad de bolsa? Esa es la pregunta. Adrián dice, ¿dejás CNN a dónde vas? Qué tema. Dejemos ese capítulo para después. Sí, Adrián, aguantate. Paol. Paol dice, ¿no? Sí, Paol. El capítulo de una serie de tu noche. Sí, claro, es tremendo. Yo me hice un propio capítulo. Te digo, es una miniserie. Es una miniserie porque continuará. Tal cual. Hola, gente. Un gusto escucharlo siempre. Dice Mariano, Lucas. ¿Y qué palazo le están dando a los dólares financieros? A los dólares financieros. Intervenciones del... También vamos a hablar de eso. Sí. Marcelo Neira dice, ¿siguen derribando mitos en el 2023? Por supuesto. Claro. Esto recién empieza. Esto recién empieza. Y, Benjamín, Juli, ¿por qué hay tanto boom con los CDRs? Muy bueno el programa. Porque fueron muy exitosos en este último 2021 y 2022, justamente porque tienen dos variables de ajuste. Una es el tipo de cambio y la otra son las acciones. Y las acciones de las compañías que vos elegís comprar, por ejemplo, supongamos que sea de energía, les fue bien. Entonces subió y vos ahí resguardaste tus pesos de la inflación invirtiendo en algo que tuvo una tasa mayor que el dólar. Vecino Gaby dice en Twitch, ¿están al aire, muchachos? Acá estamos. Acá estamos, firmes. Hola, dice Day. ¿Cómo están? Muy bien. Hola, chicos. Bienvenidos, Harry. Ayer reclamaron por vos un montón. Gracias, gracias. Ministro de la Salud, es el stream. Se vamos. Volvió el Harry. Es Grinch. Gran programa hoy. Gracias, ministro. Y Gonzalo. Ay, Dios. Solo a Tarre le pasan estas cosas. Te juro que sí. Bueno, le voy a pedir a Joaquín. Mirá, mirá el Grinch. Es un Grinch. Un Garly Grinch. Ah, no, no. ¿Le puedo sacar una foto de esto? No, yo le saco. Vos posame para la cámara que yo le saco. Ese es el Grinch. Mirá cámara vos. Igual después no sé qué voy a hacer con Joaquín, ¿eh? Mirá cámara. Ay, mirá las pestañas que tiene ese Grinch. Me gusta, ¿eh? Tu mamá se va a volver loca. No, 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 no. Silvia, si estás mirando, miralo a tu hijo Grinch. ¿Cómo te gusta, Joaquín, eh? Le encanta, le encanta hacer magia. Joaquín, poneles el video a los televidentes barro oyentes. A los oyentes en la radio se los voy a describir. Porque ya les conté toda la historia. En el video lo único que van a ver son las escenas. Ahí están, esa es mi casa. No, no puedo creerlo. Y ahí están, vos conocés mi casa. Sí, claro. Los bomberos, ¿ves que están todos tupidos el balcón? No había lugar porque ahí eran muchos. Mirá, está la policía. Sí, abajo. ¿Ven que ese es el claro que veo? No veo nada más. Claro. Y ahí están los árboles. El policía cortando la calle porque está en el medio. Ahí está el autobomba al lado. Fíjate. En el medio de la calle, la autobomba. No pasaba nadie. No se ve nada en la calle casi. No se ve nada. ¿Ves? Esa es la visión que yo tengo. ¿Dónde está la sombrilla? Ahí. Hola sombrilla. Ah, bueno. Boca abajo estaba Mary Poppins. Y ahí está, ¿ves? El bombero tratando de agarrarla. Y era un bombero agarraba otro bombero, otro bombero agarraba el otro bombero. Y así hacían como una filita ahí en el aire. No creerlo. Posta, que es increíble que esto pase. Los bomberos es para sacar el sombrero. Sí, yo posta que los re felicité. Sí, sí. Digo, muchachos. Bomberos voluntarios. Bueno, y ahora hay otro video donde aparece la sombrilla. Ahora lo van a ver. Que finalmente la rescata. Mirá, ahí está. Ahí aparece la sombrilla. ¿La ves? ¿Al fondo? Ay, sí, ahí sale. La sombrilla. Y ahí la rescatan. Ese es el momento de tajearla. Es ahí. Ahí hay que tajearla. Y ellos se la cuidaban. Mirá vos. Y le digo, cuídeme la pared también, ¿eh? Cuando la sacan. Se la hacemos mierda. Cuídeme la pared, porque la pared es mía. La sombrilla no. Bueno, finalmente ahí la plegaron. Imagínate la cantidad de gente que había en mi casa, que no es tan grande. Ah, no, 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 no. Impresionante. ¿Ves? Allá está el otro bombero, el otro bombero. Ahí en ese momento tenías tres o cuatro en el balcón, dos acá en el living, uno que está hablando conmigo y dos en el palier. ¿Sabés qué estaría? ¿Sabés qué puedo llegar a averiguar? Porque me gustaría saber por esto, esto que pasó. Sí. ¿Cuánto es el costo de este operativo? Ay, sí. Porque acá se involucra bomberos. ¿Sabés cuál es el cuartel de bomberos? El que está a la vuelta en mi casa. El que está en Guatemala. El que está en Guatemala, claro. Decís que están a la vuelta, si no, yo creo que por eso había muchos bomberos. Por eso. Porque mi amiga que estaba abajo, indignada porque tenía que esperar, me dice, che, estos, si tienen un incendio posta, tanta gente para rescatar una sombrilla. Me dice, Leo, no se hacen así. No, no, claro. Pobre gente, se está muriendo de calor y vos estás abajo mirando. Tremendo, tremendo el movimiento, ¿no? Ahora, esto que te pasó para mí refuerza mi teoría, ¿no? ¿Cuál? ¿Cuál de todas? Y hay que, o tenés que matar a los vecinos. A esa hay que matarla. A esa tenés que matarla. Como hace la gente mala estirpe que le pone alimento envenenado a las mascotas. Bueno, hay que ponerle algo en el canasto del supermercado. El incordio que te genera. Bueno, yo, digo, mi vecino no puedo hablar porque siempre he tenido problemas con los vecinos. Pero, digo, venían con cada estupidez. Cada estupidez que además te genera un problema, te genera una preocupación. Y como decís, estás trabajando, recibís un mensaje. Yo tuve que ir hasta una mediación al gobierno de la ciudad. Porque estaba el ladrío del perro. Casi lo mato. Bueno, pará, ahora te quiero contar de eso. Pero yo pensaba anoche, menos mal que yo no tengo que ir al canal. Porque ustedes se imaginan que yo llego de la radio y en general me cambio y me voy. Yo digo, mirá si esto hubiera pasado hace un mes, cuando yo tenía que ir a América. Tenía que faltar a trabajar. Porque no podía dejar el operativo. Porque yo soy la testigo dueña del lugar. No puedo no estar. El tipo me dice, usted no se puede ir. No, si no pensaba, míreme como estoy. Impresionante. Ahora, imagínate si vos no estabas. ¿No se pueden comunicar con vos? No sé. Para mí iban a intentar sacarla por el séptimo, que estaba por lo menos a tres metros de la sombrilla. O, el peor de los casos, te rompen la puerta para entrar. No, ahí no creo. Porque si después llega a faltar algo. No, porque ahí sí voy al vecino y directamente lo crucifijo. No le prendo fuego así desde abajo. Claro. Como vos me enseñaste el fuego para el asado, pongo todo así. Y dejo que el fuego fluye. Lo agarrá detrás, el pelo. No, yo no creo que se pueda hacer algo así, salvo que esté en riesgo una vida. Salvo que esté en riesgo una vida, claro. Ahora, sí lo que podría haber pasado es que si yo hubiera estado trabajando y no podía volver o no estaba disponible, hubieran cortado la calle hasta el otro día. Sí, claro. Porque si se llega a caer... No se se cae de eso. Yo creo que de todas maneras, como no había viento, no se iba a caer. Porque había quedado calzada. Sí. Tardaron tanto en sacarla, que ni moviéndola se caía. Qué bárbaro. Entonces yo imagino que se hubiera quedado ahí un buen rato si no la sacabas. El quilombo que armó. No, no. Vamos a cerrar la sombrilla, querido. Viste que hay gente que no puede pensar. Y lo que es peor, porque podés ser torpe o tener un desliz y que se te pase. No saber resolverlo después es peor. Es peor. Porque es llamar a uno, llamar a otro, llamar a diez a la vez por tu desesperación. A mí no me importa tu desesperación. No, no, no. O sea, yo estoy trabajando y voy a ir a dar una mano porque soy una buena vecina. Ahora, que vos tengas miedo de que se caiga y que le rompa la cabeza a alguien porque se te escapó la sombrilla. No es mi problema. Adóna con tu terapeuta. No, no, no. Además, las formas, viste, y estar molestando a todo el mundo. Digo, que la inutilidad de uno no afecte al resto. Sería la frase, ¿no? O la burocracia o la ineptitud no afecte al resto. Claro, claro. Pero ella no puede. Me vuelve loco eso. No puede, no puede. Porque decimos, viste, molestan, jodan. No, y hoy a la mañana me levanté y yo vivo en un barrio. Pero, esa cara nomás, en Palermo, Hollywood, pero que habitualmente hay ruido más alejado de mi casa. Claro, no tanto. En mi casa yo escucho los pajaritos todavía. Es como que es más residencial en esas dos cuadras. Ayer tenías arma mortal, operativo. Pero, a partir de esta mañana empecé a escuchar que hay un perro que lo dejaron solo y llora y aúlla como si fuera un bebé. Pobrecito. Digo, ¿cómo puede pasar esto? Nunca en mi vida escuché a ese perro. Pobrecito. O se mudaron ayer porque hace 12 horas que lo estoy escuchando. Digo, nadie dice nada. Yo no sé dónde lo puedo detectar. No sé dónde viene el sonido. Qué hijo. Hay gente que no tiene... Digo, o lo habrán dejado al cuidado de alguien y si alguien no está, entonces va y viene. Salió. Yo era cuando... Porque no estoy todo el día tampoco como para saber. Sí. Pero sí me doy cuenta que ese perro no es del vecindario o al menos... Porque si no, lo estaría escuchando hace meses. Sí, me acuerdo. Hace mucho mi hermana detectó un perro que lo dejaban día y noche en una terraza. ¿Y cómo lo ubicó? ¿Cómo hago? Porque mi hermana estaba en su terraza y veía la de enfrente. Ah, ella lo veía. Ella lo veía. Y el perro día y noche, sol, el perro desesperado hasta que... Y nada, después lo terminamos rescatando al perro. A mí me gustaría rescatar a este, pero no sé de dónde viene. Claro. Porque encima yo tengo... Por eso, casi nada, porque si no lo escuchaste antes. Claro, por ahí por las fiestas. Por las fiestas. Yo tengo salida a la calle, el balcón a la calle y un balcón en el contrafrente. Entonces, el audio ambiente viene por todos lados. No sabemos si es de atrás, de adelante, de arriba. Sí, de qué lado viene. De qué lado viene más complicado. Y como los edificios, por lo menos en el que yo vivo, tienen las paredes finas, yo escucho todo. Todo. A veces escucho cosas que vienen de la pared de al lado y son de arriba. A veces el de arriba no es, es el de abajo. ¿Viste? Todo rebota. Sí, 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 claro. No, hay cosas insólitas. Después tenés, por ejemplo, los que te quieren sacar tajada de algo. A mí tenía uno, el que vive atrás de mi casa. Yo tengo una pared y cuando yo estaba arreglando mi casa, que no había hecho nada, él vino a decirme que por la construcción que yo había hecho, si le había caído la enredadera. La enredadera de todo su mural. Ah, ok, que estaba pegada a la pared. Que estaba pegada a la pared. ¿Y cómo se cayó? Nunca había tocado esa pared yo, de mi lado, nunca jamás. Ok, ¿por qué asumió que tenía que ser por la hora? No, quería. Y lo que le contesté es, le digo, me imagino que lo que querés es plata, ¿no? Y me dice, no, pero bueno, un resarcimiento. Bueno, imagínate, lo mandé al jardín botánico. Pero digo, también tenés los vivillos o tan tarde oportuno. Eso está lleno. Está lleno. Eso está lleno. Lleno, lleno. Señoras y señores, no vamos a descubrir nada nuevo acá. Vecino Gaby dice, las obras públicas como construcciones de paso bajo nivel que hace dos años se están haciendo por todo el conurbano, también genera inflación en obra pública. El dinero no es la emisión monetaria, no. No, la razón por la cual tenemos inflación es absolutamente la emisión monetaria. Después hay causas secundarias de por qué la inflación se espiraliza. Pero hay solo un origen. Un solo origen. Una sola causa. Todo lo demás es consecuencia. O sea, que si hay más obra pública porque sobran pesos es porque antes emitiste, no tiene nada que ver con que vos podés hacer obra pública en una economía sin inflación. Claro. Tiene nada que ver. Claro. Bien. Gonzalo dice, si ustedes ponen en YouTube víbora en casa de 9 de julio, Diario 1 San Rafael, van a ver cómo los bomberos atraparon una víbora que estaba en mi jardín de adelante que la descubrí porque mi perro entró corriendo muerto de miedo. Ah, claro. Tremendo. Tremendo eso, eh. Me muero. Yo me muero. ¿Una víbora? No, no, no. Ayer me cruzó una rata. ¿Hasta la rata puedo tolerar? No, sí, la rata yo las tolero, además las tengo a veces en casa. Vine a visitarme, pero la víbora me da mucha cosa. Te da impresión. Me da impresión. Porque en realidad no todas las víboras son agresivas ni te van a hacer algo. A mí me pasó arriba un caballo. El caballo tiene una percepción de eso. Eso me da más miedo porque yo no controlo la situación, la controla el animal. Y el caballo, efectivamente, me acuerdo que se corrió abruptamente el caballo manso. Sí, pero le dio miedo. Y ahí dije, algo pasó, y cuando me bajé del caballo, éramos tres, cuatro, empezamos a escarbar, sí. Y era, en Córdoba fue. Mirá. Era, ¿cómo se llama? Una... Una yarara. Una yarara. Una yarara. Sí. Te llega, ¿no? No, no te tiene que morder. La carita te asusta, ¿eh? Sí, sí, sí. Es una serpiente. Es una serpiente. Es una serpiente. Es una serpiente lenosa, por supuesto. Sí, con el caballo, yo le tengo respeto cuando estoy arriba porque el caballo se asusta y si pisa mal, yo me he caído de costado, nunca de frente, de frente debe ser tremendo. A mí me encanta, amo los caballos. Sí, a mí también, pero viste que esa situación no la podés controlar. Yo no soy una jineta de polo, o sea que un polista capaz que salta. Sí. Yo no sé qué hago en una situación inesperada. Yo nunca... No, nunca me caí un caballo. Creo que nunca me caí. Sí, pero tuve, por ejemplo, cuando el caballo tropieza... Eso, a eso me refiero. Le traigo la rinda para atrás para que... Yo me caí una sola vez de costado porque la montura estaba floja y me fui tiki 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 y nada, y te terminás tirando porque te das cuenta que te vas a caer. Lo único que me pasó a caballo que me quise hacer el catriel de los horizontes... Ibas a pelo cabalgando a pelo. Y lo monté a pelo, tuve cuatro horas... Aspado. No, no, no. Ahí abajo, chicos. Colorado como vos, ciclista, hermano. Y, pero, es que, ¿quién te enseñó a montar a pelo? Me quise hacer el canchero con traje de baño. No, no. Un tarado. Todo muy mal. Un tarado, un tarado. Eso no se hace. Ahora aprendiste. ¿Cuánto aprendiste en tu vida? Cuatro días tenía el culo como un bandrillo. Podíamos ver así. Porque aparte el pelo del caballo, el ser cortito, es como una lija. Tal cual, y además transpira. Ay, no. Pobre caballo también. No, pobre caballo. ¿Por qué le haces eso al caballo? Después lo pobre lo manguerí, ¿no? Sí, para hacer un mimo. Se tiene que bancar mi olor también. Claro. Pobre animal. Die dice, ¿la inflación es multicausal? No, la inflación tiene una sola causa, que es la emisión. Messi, ok. Por los golpes se pudo caer. Ah, está hablando de, me parece, Messi. Está hablando de la enredadera. Ah, por los golpes. Sí, coincido. Pero lo que pasa es que justo en esa pared no había dado golpes. Eso es lo que pasó. Ah, mirá, mirá. Tiene la estadística, de ojo. No le vas a ganar fácil a Harris. Korishima dice, jaja, traje de baño de caballo está loco. Sí, sí. Ya sabemos que está loco. ¿Qué vamos a decirle? Tengo la foto, ¿sabés qué? A ver, ¿la tenés? No la tengo acá, pero la voy a traer. Qué pena. Y tenía el pelo negro. Rubión. Rubión, sí. Sí, el pelo castaño. Tenía 26 años, 27 años. Eres un pibito. Voy a traer esa foto. Fede Rocks dice, lo cabalgué a pelo, entre comillas, que es tu frase. Suena a obra de teatro de Artás y Cerruti. Sí, está buena, de verdad. Lo cabalgué a pelo. Lo cabalgué a pelo. Sí, Harris lo cabalgué a pelo. No, es buenísimo. Después, tenemos más mensajes de este lado en YouTube. ¿Quién no leí? Carlos Zambrano dice, muy buena onda en su programa. Muchas gracias, Carlos. Pablo Sebastián Cabañez dice, hi guys, how are you? Nosotros bien, ¿cómo estás vos? Nosotros bien, ¿cómo estás vos? Claro. Facu Jiménez, Julieta, ¿cuál es tu opinión sobre el aborto? Saludos. Me cambian todo el tiempo de tema. A ver, yo les voy a dar mi opinión en lo personal. Yo lo que creo es que el aborto tiene que ser un derecho para que aquella persona que decida tener que recurrir a esa herramienta, porque es una herramienta para salirse de un problema, tenga la libertad de hacerlo. Yo lo veo desde ese lugar, desde la libertad de poder hacerlo. Carlos, si a mí me hubiera pasado, hubiera estado en ese lugar y hubiera tenido que elegir, probablemente no me hubiera aplicado un aborto, no hubiera hecho un aborto. Es una decisión personal, no tiene que ver con lo religioso. Ahora, respeto mucho, tengo amigas que han tenido abortos y gente conocida y lo respeto. No tengo ningún prurito. Yo creo que el que está en contra del aborto no va a abortar nunca. Claro, tal cual. No va a abortar nunca. Pero yo siempre recuerdo, mi viejo era médico, ginecólogo, y siempre contaba que se le morían las pacientes que venían con abortos. En esa época, claro. Desde, utilizaban perejil, tijeras de aguja. De aguja de coser. De aguja de coser. De tejer, perdón. Y se le morían por infecciones. Sí, eso, hay películas enteras. Por abortos clandestinos y todas esas cosas. Sí, ahora es más fácil porque un aborto, salvo que esté muy avanzado, no tiene que ser quirúrgico. Vos podés tomar medicación y con eso abortás. Es un aborto químico. Químico, exacto. Pero el efecto, más allá de si es o no una operación, el efecto psicológico que genera saber que vos estás haciendo algo así, no es agradable para nada. Voy a abortar, abortos. No, no, no. Hay gente que piensa que el aborto puede llegar a ser un sistema de control de natalidad o de anticoncepción. Yo creo que es demasiado. Demasiado. Demasiado por las consecuencias. Ninguna mujer con criterio y sentido común decide hacer algo así y seguir adelante. Sí, tal cual. Nadie quiere hacerlo. Coincido. Pero bueno, son opiniones. Hay gente que puede opinar distinto y hay gente que puede estar en contra y también lo acepto. Y está bien. Lo que yo creo es que debería no estar penalizado. Después si es reglamentado a favor o en contra, si es legal o no legal, es otro tema. Pero no penalizar a alguien, porque yo conozco gente que ha sido penalizada por abortos espontáneos en las provincias del interior. Increíble. Abortos espontáneos. Increíble. Alguien que se queda embarazada, quiere tener el embarazo, llevarlo adelante y por alguna razón causa biológica no puede seguir y pierde el embarazo, pero tiene que ir a que le hagan un legrado, algo que se llama legrado. Que es que le retiren el feto o los restos. Como un raspado. Como un raspado. Sí, sí. Eso se llama legrado. Y preguntá a tu hermano que es ginecólogo. Sí, claro, pero es producto. Deben hacerlo. Lo tienen que hacer por seguridad y porque es el protocolo. Y sin embargo, si vos vas a un hospital de una provincia que por ahí es muy religiosa, te denuncian. Como si vos lo hubieras hecho a propósito. Claro. Está la posibilidad de que el médico se niegue. Sí, también. Ahora sí. Pero bueno, cada uno, pero es verdad, no penalizarlo, ¿no? No penalizarlo. Y reconocer una realidad que hay muchas mujeres que no tienen los recursos. Alguien me decía, la diferencia entre el aborto es quien tiene plata y quien no tiene plata. Quien es rico y quien es pobre. Y también el acceso a la información. Porque yo conozco, vos conocés más que yo, porque has ido a comedores y a fundaciones. Tan importante. Hay chicas que se quedan embarazadas a los 15, a los 17, a los 18, que nunca supieron cómo cuidarse. Yo he visto chicas de 12 años, 13 años. Sí, tremendo. Que nunca en su vida escucharon la palabra, por ejemplo, anticonceptivo o la palabra preservativo. O forro. O forro. O en criollo. Tal cual. No. Nunca. Nadie les explicó. Clave lo que dijiste. La educación. Esa es la primera. La primera cosa. Bien. Más mensajes. Lucas dice, si una empresa puede ofrecer sus ON, por ejemplo, desde alguna de sus oficinas. No. No. Eso no puede. Tiene que ser sí o sí de alicto. ¿Por qué? Por cómo funciona la ON. La ON es un instrumento financiero a través del cual vos invertís. Y eso tiene que estar dentro de un ecosistema. Y el ecosistema es justamente el mercado. O sea, la bolsa. La empresa no te puede vender una ON como si fuera un alfajor. Tiene que estar, de hecho, cuando suscribe lo hace a través, en sociedad, con una ley, con una sociedad de bolsa, con un banco de inversión. Lo mismo cuando una provincia coloca un bono, que es la parte pública. Lo hace a través de una de estas entidades, que son privadas. Pero si la provincia quiere colocarlo de manera directa, no lo puede hacer por más que licite. Necesita una pata financiera que lo mete en el mercado. Distinto es Nación, que tiene una Secretaría de Finanzas que lo hace de forma directa y mete los bonos en el mercado licitando. Pero en las provincias hay algunas cosas que se pueden hacer, otras que no. En el caso de las ON hay que hacerlo con este mecanismo. Después, Sebas dice, ¿cómo nos centró el concepto que conocimos por Giacomín y Milley sobre el origen de la inflación? Claro, porque ellos fueron los que, si querés, de alguna manera lo imprimieron a fuego en los medios. Cuando eran amigos. Cuando eran amigos. Y llegaron a ser socios. Y hace mucho que no lo veas a Giacomín. Sí. Pero no se hablan, no se hablan. No, sí, sí, terminaron. Lo que pasa es que te digo una cosa, entre los dos me quedo con Milley. ¿Entre los dos te quedas? Sí. Porque así como lo ven a Milley, como por momentos intratable, por momentos que se enoja, Giacomín es diez veces peor. Ah. Diez veces peor. A mí me ha retado al aire porque no le pregunto con, por ejemplo, los conceptos que él quiere escuchar, me debate todo. Entonces decís, bueno, está bien, yo no tengo tu nivel técnico, teórico, negrónico. Sí, no tengo por qué tenerlo, claro. Pero no sabés el nivel de... De agresión. Más que agresión es que es intolerancia. Intolerancia. No se banca hablar con alguien que no tenga su conocimiento. Pero entonces no me des la entrevista porque no lo voy a tener. Él está todo el día con eso. Imagínate, imagínate, vos, que se me pertenece, imagínate si lo entrevistara yo, terminamos a las piñas porque no le voy a pegar un concepto de nada. Sí, no sé, son gente de... Él es una persona difícil. Particular. Es difícil. Hay varios como él, ¿eh? Y en el mundo económico hay mucho pedante. Sí. Hay mucho pedante. Lamentablemente. El famoso que se las cree, sabe todas las fórmulas. Sí, no sé, debe pasar en todas las profesiones, pero yo encuentro mucho en economía. Mucho. Yo que trabajé mucho con abogados y que vengo a familia de abogados. Uf, el abogado... Entonces debe ser porque estoy muy metida ahí. Yo en un momento, ¿sabés qué pregunté? Obviamente que no generalizo. Pero viste que los médicos no es tan común. No. Vos tenés familia de médicos, yo también. Yo tengo... No es tan común el médico pedante. No. No digo que no haya, ojo. Digo, hay. Pero no es el común. Por eso a mí me generó la duda. A veces el médico te da como... Yo pregunté si el abogado, si les enseñó... Si había una materia que era soberbia en la facultad. Sí. Se lo pregunté al abogado. Le dije, ¿hay una materia que es soberbia? Porque todos ustedes... Hablan desde acá. Claro, pero ahí me explicaba. No, bueno, pasa que tenemos que estar preparados todo el tiempo para litigar. Sí, está bien. Pero sí, está bien. Pero no te está atacando. Tal cual. Tal cual. Bueno, yo trabajé tantos años en el colegio de abogados, 12 años. ¿Vos te fumaste cada... Todo. Especimen ahí. En una causa penal me fumé en el colegio de abogados. Ah, ¿llegaste hasta eso? Sí, claro. En el 2001. Cuando fueron los amparos, ¿te acordás? ¿Y quién te defendió? Me defendió el juez de un juzgado. No tenías abogado de asignado. ¿Te defendió el juez directamente? Sí. Me defendió directamente el juez porque dijo... Me acuerdo la frase. Me dijo, Hernán, te pido disculpas. Yo estaba ocasionalmente ahí que me había mandado al colegio. Te pido disculpas por lo cagón de mis empleados. Los cagones de mis empleados. Porque no se quieren enfrentar al abogado. Claro, exacto. No, porque un abogado había zamarreado a la secretaría. ¿Vos lo fajaste? ¿Te acuerdas el de los amparos? El quilombo de los amparos. Sí, sí, sí. Yo trabajaba en un estudio de abogado en esa época. Mirá, entregaba los amparos de siete y media a una y media. Y vos entregabas dos copias. Una te la sellaba al juzgado y la otra... Ay, chicos, qué infierno que fue esa época. Terrible. Entonces el colegio, a los pinches, como yo en ese momento, nos mandaban a ayudar a acomodarlos por orden al jurídico. Claro, mirá, estábamos de los dos lados del mostrador y no lo sabíamos. Vos trabajabas en la justicia y trabajabas en un estudio de abogado de esos medios como muy potentados. Esto era en el Palacio de Tribunales. Y el tipo vino a la 1 y 35 y dijo, yo vine a la mañana y no me sellaron el amparo. Entonces la secretaria le dijo, mire, doctor, es imposible. ¿Dónde encuentro? Bueno, te la resumo. Se enojó, fue arriba, se quejó al cuarto piso. Volvió, entró y pateó una fila de amparos que había. Enorme. ¿Pero quién hizo? Loco, entró así, loco. Y era mi fila de amparo, yo había acomodado todo el tiempo. No, me muero. Sí, pero ¿sabés qué dije? Dije, no, no es mi quilombo, no me meto acá. ¿Sabés qué? Pácate. 23 años tenía. Y nada. Qué sabio estuviste, ¿eh? Sí, no sé por qué. Y empezó a hablar con la secretaria y la agarró, las amarrió. Y los empleados de ahí, hombres. No decían nada. Le digo, doctor, ¿qué hace? Entonces se da vuelta y me empuja. Y me caigo sobre una fila de amparo, sobre otra. Así para atrás, tácate. Y bueno, y ahí sí. Le fajaste. Sí, le rompí la nariz. Ah, bueno. Sí. Estuviste liviano. Y este... Menos mal que fue la nariz, no la columna. Sí. Y no sé lo que era psicosis, porque había, viste, sangre y los expedientes. Ay, pero por Dios. Claro, bueno, en este caso, yo no digo que se lo merecía, pero más o menos. Pero casi. El juez de ese juzgado me pidió disculpas el lunes, porque esto fue un viernes, el lunes, por lo... Me dijo, no te va a pasar nada. No te va a hacer una denuncia de nada, no te preocupes. Es un tipo grande, no le voy a decir el nombre, pero... No, pero está bien, pero te zafó. Sí, sí. Dijo, no pasa nada, voy a hablar con el doctor. Tengo mucha vergüenza de mis empleados, me dijo. Claro, porque el tipo se dio cuenta que era una injusticia total. Y me acuerdo que la secretaria, cuando pasó lo que... En ese momento, lo primero que me dice es, ¿qué hiciste? Y digo, hija. Ah, ¿la defendida? Claro, hija. Ay, digo, es que la gente a veces está sometida y no entiende que... Sí, sí. Era otra época, ¿eh? También, Juli. Era otra época, 2001, ¿viste? No, no, yo entiendo todo, pero si vienen a defenderme, por más sometida que estoy, te abrazo. Por lo menos. Digo, quebrante, alguien que me defiende. Sí, gracias. No, un poco así. Tenemos más mensajes. Hawk dice, Juli, después que se fueron los bomberos, ¿le pusiste a ver la cidre de Chicago Fire? No, pero podría. La verdad que estaba con un nivel de adrenalina, que no me pude dormir hasta las 2 de la mañana. Y claro, bajaste, entonces ver ese operativo, entrar a tu casa... No, pero aparte no sabes el caos que dejaron, todas las patas con barro, todo. Yo dije, ay, no tengo que poder limpiar esto, me quiero matar. Pobre señor, no tienen la culpa. Claro, no. O sea, la culpa se le voy a cobrar todo a la vecina. A los vecinos. Mañana voy con una bolsa de basura y se la vuelco en la puerta. Yo siempre pienso esas venganzas, viste, que no las hago nunca, jamás. Después se me va. Pero en el momento de ira, digo, voy y le voy de vuelta la basura así. Sí, sí, esas son espectaculares. O decís, le rayo el auto. Mentira, no le rayo nada. Pero en el momento de ira decís, algo que le duela y por él el auto no le importa. Y pero por ejemplo, el que te deja estacionado en tu garage. Ese tipo decís, loco. ¿Yo sabés lo que haría ahí? ¿Tenés un cartel? ¿Yo sabés lo que hice? ¿Qué hiciste? Yo le empapelé el auto. ¿Con qué? Agarré una, ¿viste las resmas? Sí. Bueno, y agarré, no sé, eran 30, 40 hojas y le puse prohibido estacionar, ¿no? Así. Y se lo pegabas con cada una. Una gotita de bolígoma. Y por todo el auto. Esa está buena, está buena. Está buena. Igual me gusta porque sos creativo, pero un laburo. Sí, sí. Yo hubiera sacado un aerosol y se lo pinto todo. Sí. Pero viste lo que me pasa, ¿no? Ahora pasa algo en la cuadra y escriben en el chat de los vecinos. Fue el del 7-11, 7-11. 7-11, ya me echan la culpa a mí. 7-11 es la altura de la casa. La altura de mi casa. Hijos de su madre. Y bueno, porque ya te hiciste, hazte la fama. Sí, hazte la fama. Hazte la fama. Tal cual. Después, Jonathan dice, hola a todos, consulta que me quedó de ayer. Si compro dólares en Brubank, ¿tengo que abrirme una cuenta en dólares en otro banco para retirarlos? Claro, es un tema ese. Porque si vos no tenés cuenta en dólares y querés utilizar a Brubank, que es un banco digital, para hacer la operación, los dólares tienen que quedar depositados en algún lado. Claro. Y si no tenés cuenta en dólares, lo podés hacer. Directamente no lo podés hacer. No es que tenés que comprar los dólares y después abrir la cuenta. Tenés que primero tener la cuenta en dólares. ¿Vos en Brubank los cuentas? Y para Brubank tiene cuenta en dólares. El tema es que te la abran. Claro. Porque en una época era fácil, ahora que hay tanta restricción al CEPO, nadie te abre cuenta en dólares. Es difícil eso. Pero es una buena pregunta. Después, Jonathan, excelente programa como siempre, gracias. Benjamín, ayer comí en una parrilla muy conocida por cañitas por 3.500 con todo incluido. Barato. ¿Suelo efectivo o mercado pago? Se nos derriten los pesos en la mano. Sí, coincido. Facundo subió, ¿te acordás? Antes de irse, una foto que fue a comer a la noche. A comer a la noche. 1.700 o 3.500 pesos, dividido dos, eran dos, me dijo. Dos, dos personas. También Facundo come fuerte. Sí, hay que decir, claro. Come fuerte y es sofisticado. No es un carapé, claro. Y no se come... Facundo se pide todo. Te pide postre, te pide vino, te pide... No se pide nada. Ahora, 3.500 todo incluido. Es muy barato. Muy barato. Y para él, les paso un dato. Hay como una especie de bar de carnes que acaban de abrir al lado de una carnicería sobre la calle Carranza, casi llegando a Guatemala. ¿Bar de carnes? Sí, yo te voy a llevar. Hay un bife con ensalada o papas fritas, más una bebida y, no me acuerdo qué más... Pero sin postre esto, es un menú... Un cafecito. Pero podés pedir lo que quieras, pero no gastás más de 2.500 pesos. Ah, una ganga. Si pedís vino, ahí se te va a 3.500, como dicen. Wow. Pero la comida espectacular. Y pará, y te dice... Por ejemplo, la carne. Ojo de bife, ok. ¿Con qué la quieres? ¿Con papas fritas o con ensalada? Bien incluido en la guarnición. Ponele ensalada. Y vos decís, ¿qué te traen? Cuando viene incluida la ensalada. Claro. ¿Qué te traen? ¿Qué te traen? ¿Con qué viene la ensalada? ¿Con qué viene acompañada? Sí, o ¿cómo está integrada la ensalada? Lechuga, tomate y cebolla. Lechuga, tomate y cebolla. La mixta. La mixta, sí. Era una ensalada de rúcula, tomate, semillas, ¿qué más tenía? Semillas de ceza. No, pero tenía, no sé si... ¿Queso? 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 Tomate es cherry. Ah, pierdo. Queso parmesano, semillas y tenía algo más. Pero me llamó la atención. Es verdad que llamó la atención porque en muchos lugares, si me traes una ensalada de rúcula y parmesano, sí, pero el parmesano se lo cobro aparte. Claro, porque vale... Porque vale... 2.500 dólares el kilo. Sí, vos sabés que acabo de... Esta mañana fui a buscar el costillar. Fui a buscar... ¿Ya lo tenés? Ya lo tengo. Lo tengo en la delada de la casa. ¿Cuánto pesa el señor costillar? 8.200 kilos. Como mi sobrino más chico. 8.200 kilos. Y pará, ¿y cuántos son? Somos 12, 13. Bien, pero va a haber otras cosas. No, tengo dos matambritos de cerdo, entraña, chorizo, morcilla, mollejo... Ah, por las dudas que alguien tenga más hambre. Sí, después les hago el kit de las verduras. Bien, eso no te ocupás vos. Sí, 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 me ocupo yo. ¿Todo vas a hacer eso? Toda la parrilla, sí, toda la parrilla. Ah, lo que va a la parrilla, las ensaladas, no. Claro, las ensaladas, no. Bien. Así que fui a buscar todo ahí a mi amigo. ¿Cuánto vale un costillar de 8 kilos? 8.200 kilos, casi 12.000 pesos. Casi 12.000 pesos. Está bien, ¿eh? Sí, no está mal. Es un frigorífico. Ah, con razón. Porque si no, en otro lado te cobran 50.000 pesos. Tiene, acá en Chacarita, ¿eh? No importa, pero vas directo a la fuente vos. Tiene muy buenos precios, sobre todo calidad. La calidad es espectacular. Qué bueno. Realmente, ¿eh? Es el que yo entro a la... Sí, sí, sí. Sí, soy amigo del frigorífico y él va y elige el costillar que quiere entrando a la cámara frigorífica. ¿Qué tal? Le digo, márcamelo. Márcamelo en dos. O sea, lo esperan todos los años, viene Harris a fin de año a buscarlo. No, y se los hago por WhatsApp. Le haces el encargo. Este año, mirá lo que me pasa. Tienes que hacerle redes, mandale como queda y después que lo suban. Este año, antes de Navidad, me mandan un mensaje, me dice, Hernán, feliz año, ¿vas a pedir para el año nuevo? Claro, ya saben. ¿Cuántos años hace que le compras? Y hace cinco años, desde que están. Bien, voy a seguir leyendo mensajes porque tenemos muchos. Les cuento que tenemos un temón dentro de un ratito. A las tres de la tarde, viene un economista que escribió un paper en conjunto con otro más, analizando cuánto puede impactar una buena selección de fútbol en la economía argentina. Y cómo son las evoluciones de las selecciones de fútbol en relación a sus economías, si son países que son parte de la FIFA y están, por ejemplo, con una economía no tan próspera, pero sí con un fútbol avanzado. Argentina tiene un fútbol avanzado, aunque una economía retrasada. Sí, claro. Hay países de África con un fútbol avanzado, economías muy atrasadas. Hay países de Europa con fútbol no tan avanzado, con una economía muy desarrollada. Y hay países de Europa que tienen las dos cosas. Las dos cosas. Y Estados Unidos es una economía muy avanzada con un fútbol no tan avanzado. Bueno. Francia sería el mejor ejemplo por ahí. Y hay un montón de mitos y de verdades y de cosas. Me parece interesantísimo. No, él quiso venir, además. Buenísimo el tema. Sí. Empecé leyendo el paper de él, que me lo mandó ayer, y después empecé a leer otros papers de afuera y dije, uu, esto es un camino de ida. Empezás a leer y no parás más. Bien, más mensajes. Jevi dice, a mi perro lo mordió una yarrará. No tuvo mejor idea que ir a molestarla, claro. Tuvo el hocico como una molleja un tiempo y nada más, sanó solo. Pesa más de 30 kilos. Claro. Bueno, ahí tiene mucho que ver eso. Ah, ¿por qué? No es un dato menor. A ver, cuanto más quilaje... Ah, no lo mató. El veneno, claro. El veneno tiene menos efecto, digamos. Si lo agarras, por ejemplo, la yarrá, te muerde un caniche y te lo liquida. Pero pará, ¿la yarrá es venenosa? Yo no sabía. La yarrá es venenosa, sí. Ay, no. Sí, la yarrá es venenosa. Qué difícil, ¿eh? Sí. Convivir con esos bichos en la tierra. Sí, sí, tremendo. Pero son necesarios porque equilibran el ecosistema, se morfa la ratita, bueno, todo lo que sabemos. Facu Jiménez me pregunta, Julieta, ¿hay que privatizar? Ah, ¿hay que privatizar? Es A, sería H-A-I, ¿no? Es al revés, pero me confundo yo. ¿Hay que privatizar todo, como dice mi ley, con los trenes y todo lo demás? A ver. La pregunta es si se privatiza todo o no. Sí. A ver, porque yo no lo miraría desde la privatización. Si vos tenés una empresa pública que es eficiente, me da igual si es público o privada. Acá el punto es que el Estado hace que las empresas públicas no lo sean. De hecho, ayer me llegó el informe de Index sobre la cantidad de empleados públicos que tiene el Estado, separada entre los que trabajan en el Estado Central directamente en entes del Estado y empresas. Es una locura la cantidad de gente que estamos todos bancando con impuestos. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque, como el Estado no quiere tener un nivel de desempleo alto, todo el militante que le sobra lo manda a una empresa. Por ejemplo, Astillero Río Santiago. ¿Alguno sabe qué hace Astillero Río Santiago? ¿Hace cuánto que no hace algo y cuántos empleados tiene? Bueno, hace dos décadas, por lo menos, tendría que checar los datos. Pero mucho tiempo que no construye un Astillero. De hecho, hace poco se hizo un informe de lo parado que está. ¿Por qué no arregla barcos, no hace barcos? La gente sigue trabajando y sigue cobrando, haciendo no sabemos qué. Y así les puedo nombrar un montón de empresas. Son como, no sé si, 27 las del Estado Central. Pero más de 100 las empresas del Estado. Del Estado. ¿Por qué tenemos que mantener semejante estructura? Es impresionante. Pero fingen porque no les garpa. Y la mayoría de los periodistas deportivos son pedantes. Saludos, chicos. Emiliano, es posible. Yo conozco muchos médicos, tengo en la familia muchos médicos, y de verdad ninguno es pedante. Si no, lo reconocería sin problema. Sí, claro, lo hay que generalizar. Y en el periodismo no solo deportivo. No, de todo. Estamos rodeados de pedantes. Lo que pasa es que tiene que ver mucho con lo que... A ver, si el cliente del abogado le permite ser pedante, el abogado va a ser pedante. Tal cual. Si el oyente de radio del periodista o el televidente le permite ser pedante, el periodista va a ser pedante. Exacto. Y si el paciente del médico le permite ser pedante, lo va a ser. Totalmente. Y yo creo que hay médicos pedantes. No creo que sea lo que los distingue. No me parece que sea lo que los atraviesa. Coincido. Porque hay muchos médicos que no tienen ninguna exposición y vos no te enterás que es médico. Pero cuando, en general, como dice Harris, cuando hay un abogado te das cuenta que es abogado. Y a veces el médico también se puede confundir porque puede parecer arrogante, puede parecer pedante, porque a veces... Toma distancia. Toma distancia. Sí, por una cuestión de defender sus emociones. Exactamente. Es profesionalismo. Total. Gineta, por favor, amazona. Porque yo dije cuando me caí del caballo. Carlos dice, ¿Qué incomodidad tener seis bomberos ensuciando el departamento? Que imaginate. Pero bueno, no importa. Mañana me pongo a limpiar, no pasa nada. Pablo Sebastián Cabañez dice, acá estamos almorzando. Vivo en Wellington, Florida. Uy, qué lindo. Le mandamos un abrazo desde acá. Qué lindo. Espectacular. Contanos cómo está el tiempo, ahora que supuestamente subió la temperatura. Hoy en Nueva York, 16 grados. Cambió todo. Cambió todo. Sí, me escribió mi amigo y me dijo, no sabes cómo está espectacular el día. Qué bueno. Pablo dice, ¿Qué opinión tienen de las criptomonedas? ¿Hasta qué punto es conveniente adoptarlas como moneda legal, como hizo El Salvador? Varios temas ahí. Yo creo que las criptomonedas... A ver, voy a dividir el tema en dos. Una cosa son los criptoactivos y otra cosa es un sistema monetario con cripto. Con cripto, claro. ¿No? Entonces, lo que hizo El Salvador fue adoptar la criptomoneda porque había una falta de interés por, en ese caso, la moneda local que luego se dolarizó. Entonces, lo que hace es permitirle a una gran parte de la economía en negro que se escape por una vía y la vía es la cripto. La cripto. Entonces, como no podían evitar que eso pasara, lo que hicieron fue formalizar eso. Pero tiene un montón de perjuicios. Volviendo al tema general, yo creo en que es un sistema que puede funcionar, sí va a convivir mucho tiempo con el sistema... Tradicional, digamos. Tradicional, convencional, que es el dinero fiat, el dinero fiduciario, que es el que emiten los bancos centrales. Bien. Pero no estoy en contra para nada, tampoco estoy completamente a favor. Depende, todo depende. Benjamín dice, ¿Cómo se llama el lugar, Juli? Piso total, como diría Maslatón. ¿Cómo se llama? Te voy a averiguar, porque queda justo en la manzana siguiente a mi casa. Ah, el bar de carne. Claro, yo pasé caminando y a la noche tenía que comer con alguien y me quedé ahí, pero no me fijé el nombre. Pero ahora te lo busco. Bien. No, es Guatemala y Carranza. En la esquina de una carnicería, el local pegado. Después, los chicos me lo están buscando, por eso les estoy diciendo. Benjamín dice, no, ya te leí, Marcelo. Hernán, pasa el nombre del frigorífico. ¿Podés pasar el nombre? Ah, sí, frigorífico Fores. Fores, como la calle. Exacto. Gustavo dice, hola, genia, estoy ahorrando en dólares. Mi consulta es si por el próximo gobierno dolarizan la economía. Lo que ahorré... No, no perdés nada. Si vos tenés dólares, tenés dólares. Y si se dolariza, tenés dólares. Voy a seguir acá. Termino ahí y vuelvo con Twitch, que se me van los mensajes. Gustavo, hola, genia. Ya la leí. Gustavo, ¿pierde valor? No, no pierde valor. Díganle lo que diga el periodista. Nunca tendrá la culpa. Siempre es inocente. Sí. Saludos desde España. Enganchada en Eura. Gracias. Muchas gracias, Gustavo. Cárnico es el bar. Exacto, Cárnico. Sí, te da razón, Cárnico. Porque es como el nombre de la carnicería. Gracias. Después, acá tenemos. Por eso me gusta Juan Carlos de Pablo. Es lo opuesto a mi ley. No se enoja con la pregunta y contesta con una paciencia, un lenguaje coloquial que todos entendemos. Es un genio. Pero es un sabio. Es un sabio. Es un señor, es un sabio. Es profesor. Sí, es un profesor. Real. El profe, le decimos. El profe. Federrock dice, lucha sobre amparos fue eso. Lucha sobre amparos, por lo que te pasó. Lucha sobre amparos, correcto. Literal. Saludos desde Córdoba. Inviten a alguien para hablar de la crisis hídrica en la Sierra de Córdoba. Perfecto. Tomo nota de eso. Tenemos nuestro productor agendando todo. Julián G. dice, hola chicos, les traigo una buena alternativa para sacar plata para el exterior. Global 66 y de ahí va a Wise. Sí, conozco las dos y también hay otras. Conozco otras también. Juli, Malena, Harry, Facu y todo el equipo. Les deseo, ay, qué divina, todo lo mejor y que sus deseos lleguen a sus vidas para el próximo año. Excelente programa, excelente formato que permite una reunión de amigos. Me acompañan en todas las tardes, me hacen bien. Gracias. Silvia, un abrazo. Y Silvia los escucha también en CNN. Así que te mandamos un abrazo. Harry, ¿venís a cocinar a casa? Te dice saber del saber. Depende. ¿Qué te da cambio? Depende que ofrezcas para beber, a mí tienen que cuidar. Sí, lo tienen que mimar. Harry funciona con caricia, no con golpe. Es un osito cariñoso. Es como un osito cariñoso, tal cual. Ya no es tan avanzado nuestro fútbol. De hecho, la liga local es muy difícil de mirar. Mirá, no sé a qué te referís. ¿A lo técnico qué sería? Sí, yo creo que se refiere a lo precario que nuestra liga y a lo cambiante que es todo el tiempo. Todo el tiempo cambia los ascensos, los descensos. Es precario. Bien. Gramos dice, un documental de Pelé en Netflix muestra que el campeonato del 58 dio un nuevo impulso a Brasil. Claro, porque puso a Brasil en el mapa. Sí, claro. Eso también juega. Es como una marca país. Pelé, exo, donante, donascimento. Pobre, le mandamos un saludo. 82 años, murió de cáncer. Murió de cáncer, se fue y está en el cielo. Claro, y formó, ganó tres copas del mundo, Pelé. Sí, hoy escuché. Hoy hablé con un futbolista de Brasil en CNN porque estoy haciendo la mañana y me interesó mucho que me contara un futbolista que se llama Salvo de apellido, bueno, que lo conoció, entonces me contó un montón de cosas que yo no sabía. Sí, Pelé, este, bueno, y ese Brasil, el del 70 que gana la última copa, es el último mundial que juega Pelé, hoy se dice que todavía es el mejor equipo de todas las historias de los mundiales. Ese Brasil del 70, una máquina tremenda. Bien, ¿saben por qué se fue Donda? Se robó todo lo que asignaron de presupuesto y con eso ya les alcanzó. La historia con Donda es bastante lineal. Se enteró por el súbdito del jefe de gabinete que se iba a ir y entonces renunció antes. Renunció antes, por Twitter. Por Twitter. Por Twitter para variar, con críticas al gobierno. Bueno, ¿cómo hacen los funcionarios de este gobierno? Hoy en la mañana la escuché con Ernesto Tenenbaum y decía que ella no critica todo el gobierno, una parte. Una parte, una parte. Porque como es cercana a Cristina y a Máximo, pero es lejana a Alberto, que no es tan lejana, en realidad Alberto le dijo, dejá de criticar mi gobierno y bueno, no se dejó de criticar. Una gestión marcada por los escándalos, ¿no? Recordemos la señora que trabajaba en su casa, la tenía en estado informal, le ofrecía un plan de trabajar, bueno, un montón de cosas. Sí, ella todo lo niega, todo lo justifica. Todo lo niega. Cuando Gildo Infran le dijo retrasada mental a María Eugenia Vidal, no actuó ni nadie. Una cosa tremenda. Sí, 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 todo está mal. Sí. ¿Alguna nota con el economista Riasu? Hay una entrevista en Spotify de 2021 donde analiza perfectamente qué y por qué estamos así, Argentina en decadencia. Sí, Riasu es un genio, es un... Lo que pasa es que vos lo conocés porque yo lo he sacado mucho en la tarde. Claro, por eso. Sí, lo que pasa es que yo a veces pienso, ¿por qué no traigo a los economistas mainstream que están en los medios acá? Porque ya tienen los medios para escucharlos. Acá prefiero traer notas que no puedo hacer en los medios centrales. Por eso le buscamos la vuelta, pero si quieren que traigamos a Riasu, traemos a Riasu. Y si quieren que traiga a De Pablo, yo a De Pablo lo voy a ver ahora la semana que viene, lo traemos a De Pablo y así. Yo no tengo problema, trato de buscarle alternativas para atraer gente que probablemente ningún medio le dé espacio. Además con el profe podemos hablar de fútbol, hincha de B, él es fanático. Bueno, dale, yo lo invito la semana que viene. Yo lo veo el miércoles. Messi, ok, dice, pasó lo mismo con el último mundial de Francia. Sí, lo que pasa es que Francia ya está desarrollada, entonces se nota menos. Eso es lo que dicen un poco los papers. Kramos dice, saludos desde Catamarca, tremendo programa, los felicito y les deseo un gran 2023. Igual para vos, gracias por escribir. Guille dice, excelente programa, un saludo de Paraguay. Uy, qué grande Paraguay. Los veo siempre en diferido por YouTube, pero quería pasar hoy a dejar un saludo. Gracias. Gracias, Guille, por escribir. Vos sabés que tenía un profesor de matemática para aprobar una de las materias de la maestría que era paraguayo. Ah, mirá vos. Que había venido a estudiar acá y se ganaba o ganaba plata dando clases particulares. Yo me iba a la casa que era acá, cerca de donde trabajábamos antes. Sí. A la vuelta de la Basterrica. De la Basterrica, claro. Y un genio. Mirá vos qué bueno. No sabés las cosas que se le ocurrían para explicarme matemáticas. A mí que soy un asno. Y bueno, el nivel que él tenía, él era doctor en economía. Mirá vos. Un pibito, era joven. Sí, sí. Pero muy bueno, muy buen profesor. Yorúa. Yorúa, Julieta, agregá este medio en tu CV de... Ah, de... En tu currículum. Este medio, claro, en el currículum. Lo que pasa es que les voy a contar algo que les pasa a los periodistas, valga la redundancia. No usamos currículum nosotros. No. O sea, ustedes me preguntan qué estudios y les cuento todo, pero yo para conseguir un trabajo no tengo que desplegar un currículum. Claro, tal cual. Es como, con lo que yo hago, viene otro que me vio haciendo lo que hago y quiere que yo lo haga en su medio. Y así nos vamos a cambiar. Ya está el currículum. Es como un currículum vivo que va mutando y el que te conoce de trabajar en el ámbito laboral ya te vio hacer otras cosas. Tal cual. Saben de qué sos capaz. No les importa, porque esta es una profesión que está basada en el oficio. Sí, claro. También debería estar basada en el conocimiento y tendría que ser meritocrático, cosa que no pasa. Entonces ustedes se van a encontrar con programas que no tienen razón de ser, que van a estar al aire, y otros que tienen que estar al aire y que no van a estar. Hay cosas que no entendés. Hay cosas que no se entienden. Hay cosas que no se entienden. A veces hay cosas que pasan que no sabemos explicar. Entonces, como no te podés enemistar con todo el mundo, porque si cada injusticia o cada cosa que no va, tenés que enemistar con el medio, no trabajás nunca más. Nunca más, olvídate. Tenemos estos espacios libres, como Neura, en el que todos decidimos el contenido, de manera plural, donde no hay nadie que nos baje una línea, donde podemos hablar de cualquier tema. Podemos hablar de lo que queremos, claro. Y pasa un poco eso. Entonces, en el currículum, yo la verdad que le tengo respeto al currículum, pero entiendo que es más una formalidad corporativa. Total. Una formalidad, si quieren, para el Estado. Sí, para el Estado. Pero para los medios, al menos en este país, no funcionan. Exacto. Saludos de Uruguay. Dice, los sigo todos los días. Te mandamos un beso. Y por este hoy tenemos que hacer una pausa, porque ya llegó nuestro invitado. Tenemos a Paulo. Y saludos, que los miro desde siempre. Ah, desde Murcia, España. Murcia, España. Mirá vos, qué grande. Janet dice, una de las grandes desgracias de la economía son los economistas. Es posible. Pablo dice, acá en la Florida 81. Está lindo. 81 serían en grados centígrados. ¿20 grados, no? Un poco menos. 17, creo. 17, más o menos. Germán. Ojo que tenemos los mejores inferiores. Una fábrica de jugadores. Vélez, Newell, River. Tremendas escuelas. Sí, coincido. Vamos, Vélez, dice. Claramente. Benjamín Juli. ¿Qué se sabe de la incorporación de Redrado a Cava? Nada, que se incorporó y que va a ser la especulación en el ámbito político. Bueno, Hernán pregunta, ¿qué sabe de política? La especulación en el ámbito político es que de ser ganador Horacio Rodríguez Larreta el año que viene en las elecciones, primero dentro de su partido y después en las elecciones presidenciales, Redrado sería su ministro de Economía. Ahí está. Esa es la especulación. Esa es la especulación. Después, Santiago dice, el 4 de enero de este año compré 10.000 en criptos. Deben ser 10.000 pesos. Ethereum por Lemon. Lo dejé ahí sin tocar. Hoy tengo 5.134. No, le bajó de la mitad. Sí, pero si querés te cuento lo que hice yo para que te agarres la cabeza. Lo vendían como herramientas de inversión. Sigo con las tradicionales. Saludos y feliz año. Sí, Santiago, si vos no sacaste el excedente o el saldo que te quedó, déjalo. Porque si Ethereum se recupera, vas a volver a tener... Está bien, perdiste la oportunidad, el costo de oportunidad de dinero, pero vas a volver a tener 10.000 y al menos sentís que no perdiste. Ya está. La apuesta la hiciste. Yo también la hice y también perdí el 70 y pico por ciento. Pablo dice, el programa está buenísimo, así como está. No traigan a nadie mainstream de la tele. Gracias. Brian dice, alguna vez en un medio como este estaría bueno escuchar a Joseph Stiglitz. Stiglitz. Sí, lo que pasa es que si ustedes se animan, yo lo invito a ver si quieren participar, pero hay que hacer una entrevista en inglés y hay que traducir simultáneo. Y si vos o ustedes no entienden inglés, se hace muy pesado para la audiencia la traducción. Se hace como con mucho delay. A mí esas cosas no me gustan hacer, sobre todo porque entorpece la comunicación. Pero si quieren que lo hagamos, lo probamos, intentamos. Después, antes veías un cartel, te hacían la entrevista en el momento y te tomaban la prueba. Hoy hacen dejar un currículum y vayas a ver si lo leen o no. Eso es en los medios, puede ser. Claro. O puede ser en el mercado general. ¿Oíste algo del Diablito Echeverry? Pibe de 16 años de River. ¿Vos conocés? Sí, grande. El Diablito Echeverry. Diablito Echeverry le acaba de firmar el contrato River. Promesa, juega en el sub-17 de la selección argentina. Talento, talento puro. Una gran apuesta que si sale bien, bueno, sería como una inversión como Julián Álvarez, como Enzo Fernández. Qué bueno tener tanta personalidad en el fútbol tan joven, ¿no? Tan chico, ¿no? Brian, no comparto su escuela, pero sí sería lindo escuchar. Perfecto. Él dice Stiglitz. Hay muchos economistas de afuera que también los podemos invitar, que no son Stiglitz, pero que tienen pensamientos distintos o disruptivos. Juli, ¿sabés si ya quedó definido que no se puede presentar Trump? No, Trump, eso lo averigüé. Para quien no se pueda presentar, tiene que tener una condena firme. Claro. Si no se puede presentar. Y por ahora no la tiene. Como acá en el argentino. Ya sé un poco de todo. Invítenme, Tuki. Yo sé un poco de todo. Bueno. Y con Dugin tienen que hablar. A Stiglitz, déjenlo lejos, por favor. Sí, tanto en los medios como en los locales comerciales. Perfecto. Y acá tenemos últimos cuatro mensajes. La libertad de prensa debe ser financiada y su límite está en las empresas. Que pautan en el medio. Sí. Y hoy con plataformas como Twitch se puede financiar entre todos y no obedecer a políticas de otras empresas. Es lo que estamos tratando. Tal cual. Por eso, síganos, denos like, apoyen. Claro, sí, apóyennos. Apóyennos. Y Joan Locke dice, ¿vale la pena las criptomonedas? ¿Todo lo que conozco les fue mal o están iguales? El tema es en qué momento entras. Porque todos los que conoces entraron en el momento de auge que fue durante la pandemia. Y en el momento de la pandemia nadie tenía nada mejor que hacer que imitar el comportamiento de al lado. Algo que se llama FOMO, Fear of Missing Out. Que es, si yo tengo criptomonedas, el de al lado no tiene, el de al lado tiene. Y así yo digo, yo soy el único que no tiene, yo tengo que tener. Tengo que tener. Porque todos tienen, yo no tengo. Yo voy a ir a comprar porque todos tienen. Compro. Ahora, después nos va mal a todos. No es que el que tiene te asegura que te va a ir bien, porque nadie lo sabe. O sectoriza quién le va bien y quién le va mal. Pasó un poco eso y cuando pasó eso, todo el mundo se arrepintió de haber entrado. ¿Y por qué? Porque nadie se tomó el trabajo, no digo nadie, pero muchos se tomaron el trabajo de investigar y averiguar y muchos otros no y copiaron el comportamiento ajeno. Muchos escucharon, ah, criptomonedas, boom de criptomonedas, nos metemos. Bueno. Yo hice la prueba simplemente por el hecho de que sabía que esto podía pasar. Nadie sabía que iba a caer tanto. Claro. Y todos creemos que en algún momento se va a recuperar. Ahora, lo que perdiste, lo perdiste. Lo perdiste. Lo perdiste. Bien. Yo a muerte defendiendo periodismo de espectáculo en contra del chimento. No es periodismo del chimento. Y un día vamos a hacer un programa, comprar este chimento para ver cómo consiguen la información. Sí. Es algo así como de espías. Sí. Y le preguntarías cuál es el límite también. Bien. Konishima dice, en las cripto o acciones, si el proyecto o empresa está bueno, hay que comprar cuando nadie compra y vender cuando nadie vende. Sí, lo que pasa es que vos por ahí lo seguís, pero la gente que está un poco verde sigue el comportamiento de masa porque eso le da tranquilidad. No va en contra de la masa. Porque si llega a perder se siente peor, más solo todavía. Mira, Binance bloqueó los retiros. Están así, saludos. Binance, Binance había hecho un corralito. No sé cómo está ahora, no lo seguí después. Pero muchas de las empresas que quebraron o que entraron en esa situación tuvieron que hacer corralito porque si no perdían lo poco que les quedaba y dejaban sin fondeo a las últimas, a los últimos activos que tenían cotizando. Cuando Lucho les bajaban línea para operar en animales sueltos, se notaba que operaban para el PRO. No, ojalá hubiera sido para el PRO. No, lo digo así, ojalá, como no saben, el nivel de imposiciones, de opiniones, de funcionarios, de distintos colores políticos, ¿no? De uno. Sí, claro. No se imaginan. Hay capa de capa de sobrecapa. Tremendo. Y cuando vos te negás, terminan aceptando que te niegues porque vos te estás poniendo en la cara porque finalmente eso es el último tramo que va al aire, entonces no tienen forma de controlar eso. Exacto. Pero después la ligás. Sí, claro. Entonces llega un momento que decís, o lo hago o prefiero no ir. O prefiero no ir. No vengo más. No vengo más. Un poco así. Tenemos que hacer una pausa. Son las 3.03 de la tarde. No se vayan. Ya venimos. Es cortita, pero les prometo que el próximo bloque les va a interesar. 14 minutos pasaron de las 3 de la tarde. Seguimos en Derribando Mitos. Y tenemos a un invitado especial. Yo se los prometí. Y acá lo tenemos. Ahora la cámara lo va a tomar. Se llama Ariel Koremberg. Se está comando la silla ahora, Ariel. ¿Cómo estás? Él es economista. Es profesor de la UBA. Es profesor en UCEMA. Es profesor en UDESA, que es la Universidad de San Andrés. Y además está asesorando a Patricia Bullrich en el aspecto económico, ¿verdad? Sí. Acá estamos. ¿No tenés nada más que hacer? ¿Y trabajás en CONICET? ¿O no? Sí, también soy investigador de CONICET. Hago papers. De hecho, debo uno sobre la fuente de crecimiento de la Argentina. Me especialicé en estadística económica. Soy ex INDEC. La peleamos mucho desde el punto de vista académico. Claro. Todo lo que fue la intervención. Y acá estamos. Bien. Y diversas cosas. Sobreviviendo. En el caso cuadernos. Ah, bueno. Interesado en... Sí, claro. Los 36.000 palos del 2018 fui yo. Bueno, modestamente hablando. Así que, nada. Volada la cabeza. Está en crisis del sistema previsional. Está en... Nada, de eso hablamos una vez. De eso me acuerdo. Está en quiebra del sistema previsional. Está en riesgo el sistema bancario. Está en riesgo el sistema seguro. ¿Por qué no hablamos de fútbol? Bien, excelente. Eso le gusta a nuestra audiencia, ¿o no? Buen punto. Sí, claro. ¿Por qué lo convoqué? ¿Por qué lo convoqué? Porque ahora lo va a mostrar. Ariel, hace un tiempo, trabajó en un proyecto, en una investigación que está vinculando la economía con el fútbol. Y yo, de casualidad, me entero que está ese proyecto o ese trabajo ya escrito. ¿Esto fue 2015? ¿O 2000? No, no. 2013. Ah, 2013. Si mal recuerdo. Tiene sus años ya. Bueno, él lo investigó y lo publicó hace un tiempo y ahora toma relevancia porque desde entonces, Argentina no había ganado un mundial. No. Pero ahora sí. En 2015 se publicó. En 2015. Yo creo que lo leí y vi que era de 2015. Dije, qué interesante porque yo sigo un montón en la economía, esto no lo sabía. ¿Cómo se les ocurrió? Contale a la audiencia, ¿en qué consiste el trabajo y cómo se les ocurrió? No, bueno, esto tiene una historia particular. Por aquel entonces, Segura, le encarga... Luis. Luis Segura. Luis Segura. Le encarga a la Facultad de Ciencias Económicas, en coincidencia con el decano Justi, tuvieron una buena idea. Primero, la mala de ser argentino junior. Segundo, la buena idea de encargarme de esto como, digamos, especializado en estadística económica en un país como este, Exindec. Entonces, con conocimiento de haber reproducido cálculo de PBI, que por eso estoy gordo y canoso. Esto lo pudimos hacer en un tiempo razonable de algo más de un año. Y entonces, lo hicimos. Vamos a la anécdota final. ¿Por qué no se difundió tanto? Igual está colgado en la página, ya no de AFA porque se pierde. Está en la página arclims.org, que quiere decir muchas cosas, otro día les comento. En aquel entonces, el secretario de Comunicaciones dependía de Tinelli y por esa interna, antes de los votos pares estos raros que hubo, antes de eso bombardeó el laburo, digamos, pero por una cuestión no de contenido, sino de interna. Como todos los trabajos en Argentina, son trabajos que se hacen por una vez y nadie los sigue. Como la política. Bien, ahora yo les doy pasando la portada de este librito que trajo, que es el paper que escribió con un colega, lo hiciste, ¿verdad? Sí, lo hicimos con Marisa Vierni. Ah, con dos colegas. Actual directora de PBI, con Juan Sanguinetti, ex subsecretario de Finanzas Públicas de Vidal. Bien. Perfil bajo ambos, yo perfil alto. Bien, eso nos gusta porque si no no estaría sentado acá. Exacto. Bueno, mientras uno de los chicos en la producción va a poner la portada para que la gente lo busque, esto es gratis, lo pueden conseguir y lo pueden leer. Sí, sí, sí. El título dice La contribución del fútbol a la economía argentina. Yo ya lo leí. ¿Querés contarle a la gente? Gracias. Ejemplar único con cada un 10 nada más. Y está firmado, ¿eh? Ah, ahora te lo firmo, dale. Después lo vendo en Mercado de Libros. Dale, dale. No, contale cómo llegaste primero a hacerte la pregunta. ¿Por qué tenemos que medir el fútbol como un segmento de la economía y qué contribución tiene en el PBI? Bueno, yo estaba detrás de la economía del deporte. Yo que me tomo un taxi por dos cuadras. Claro. Y me interesó mucho, ¿puedo señalar libros ajenos? Sí, 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 todo. Todo lo que quieras. El libro del periodista estrella del Financial Times, Simon Cooper, y el capo en economía del deporte, Soccernomics. Mirá. Soccernomics. Pero en realidad la historia de todo esto, digamos, fue en paralelo, ahora voy a homenajear a quien se le ocurrió la idea, fue la película Moneyball. Mirá. Con ese señor tan feo que se llama Brad Pitt. Sí, la vi varias veces la película. Bien. La película Moneyball aparece un economista, gordito y colorado. Sí. Sí, claro. Hola, hermano, ¿cómo estás? Gordito y colorado. ¿Qué es? Econometrista. ¿Qué hace? Correlaciones estadísticamente variables de los jugadores con el salario que reciben o con la facturación de los clubes. Bien. Más detallado. ¿Y qué obtiene? Mirá, como nosotros estamos últimos en la liga, vamos a empezar a comprar jugadores que están subestimados en el mercado porque son orejudos. Claro. Los tipos llegaron de la primera vez a ser terceros o segundos. Mirá. Eso luego aplicado a fútbol es esto. Ahora, el trabajo es distinto. Desde el punto de vista de las cuentas nacionales de PBI, ¿cuánto es el fútbol? ¿Cuánto es el fútbol? Quiero homenajear a Gonzalo Lema, por si me escucha, que fue el que tuvo la idea, mala idea de ser argentino junior también. Entonces, ¿cuánto es el fútbol en Argentina? 2,2% de PBI. Bueno, no es para nada despreciable. Cuando vos incluís, perdón, y asociado, el 80% de ese número es fútbol. El resto son otros deportes. Ahora bien, hay dos cosas. En ese número está incluido otro, digamos, está incluido la facturación de los clubes, la facturación de los clubes y la corrección por economía subregistrada. Vamos a la facturación de los clubes. No es solo por fútbol. Claro. River, Boca, Racing, para no hacer el punto, tienen otros deportes. Tienen escuelas, tienen colegios. Básquetbol, hay colegios. Nosotros incluimos también el esponsoreo. Ok. Es decir, por el lado de los ingresos. Por el lado de los ingresos. Digamos, esto es la especificidad. Sí. Gracias a AFA, obtuvimos una muestra de balance de los principales clubes. Ahora, como esto es muy cuestionado, pero eso te da la base de la economía registrada. Más allá del ajuste en los clubes, el otro detalle. Quizás esto es demasiado técnico y después vamos a los resultados. Sí, 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 pero para que se entienda primero. Es el tema, primero, incluir selección nacional. Es una parte importante. Segundo, al momento de hacerse esto, todavía me acuerdo los números, hay 136 clubes profesionales cuando la primera sede del 2013 fue incluida como profesional. Creo que primera D todavía no. Todavía no. Te digo, pude hacer este laburo, porque yo no soy futbolero. Soy de Boca, pero no me entero cuando juega. No sé si se entiende. Claro. No soy fanático, claro. No, excepto en el Mundial, que me desesperé y me colgué de un mástico. No estaba sesgado. No estaba sesgado. Bien. Entonces, ahí tengo otra anécdota muy particular, capital humano en el fútbol. Entonces, vos tenés más de 2.800, 3.000 clubes, torneo, liga del interior A, B, C. B y diversos y clubes barriales que tienen un efecto no monetario, porque dos mangos, en todo el interior, con los estadios por debajo del nivel que quiere Mbappé. Ahora le voy a decir algo a Mbappé. Guarda, Mbappé que se viene. Atento. En la infraestructura baja, pero que generan gran parte de los jugadores que hoy están en la sección y ganaron el Mundial. Ojo. El semillero. Se incluyó una imputación del valor, con muchos balances, de estos clubes también. Ahora bien, el interés de González, de Segura y de Justi, también era que los negocios asociados al fútbol y que no les tributan ningún rollate ni dividendo. La figurita, el que eran de té. El marketing, el negocio. A ver, el marketing muchas veces es pagado por el propio fútbol. Claro. Lo que pasa es que... ¿El merchandising? El merchandising formal, inclusive, formal e informal, Puente de la Noria, digamos, ¿no? Sí, la salada, todo. La salada, la venta de choripan en la esquina. Ah, ¿eso también lo computaste? Todo. Ah, es grande. Eso incluye el 2,2 del PBI. Sí. Bien, excelente. Los sectores asociados al fútbol son 80% del total del fútbol, o sea, los clubes generan 20% de los ingresos. Genial, claro. Todo lo demás es negocio. Todo lo demás no remite a los clubes. ¿La televisación también? Está la televisación también, pero guarda que hay programas que hablan de fútbol y no nos remiten nada. Si yo acá estoy de fútbol, hablando de fútbol... Esto no pesa. No. No tiene claro. En un canal abierto tampoco. Bien, es interesante. Ahora, ¿cuál es la primera conclusión a la que llegaron con toda esta información? Primera pregunta, primera respuesta. ¿Qué se hicieron? Preguntas como cuáles. ¿Cuánto es el fútbol? Poco. El fútbol en el PBI en Argentina pesa poco. ¿Qué importancia tiene el impacto mundial del fútbol argentino? Mucho. ¿Cuánto? ¿Tenés un número ahí? En estos términos, ¿es competitivo el fútbol argentino, como dice Soccernomics, con otros países, e incluso con otros clubes? Por supuesto. Sí, es como la soja del agro. Sí, pero es más barato, perdón, con la señal de los moyes, digamos. Vamos, que yo sea teo, gracias a Dios. ¿Por qué es más barato? ¿Por qué es más barato? Si vos tenés que pagar salarios, te lo pregunto desde la ignorancia. Dame, a ver si lo puedo buscar. Boca es el 20% de un club de Brasil. ¿Vos creés que no competimos con Brasil? Sí, claro. A ver si le ganamos. Mirá, Mbappé, no podemos tener la infraestructura, pero tenemos capital humano. Las principales fuentes de crecimiento de un país son capital producido. Lo que hace ruido. La máquina, los edificios, este escritorio, la compu. Segundo término, capital humano. Último término, recursos naturales. Bien, no importa cómo está la cancha. ¿Cuál es el principal factor productivo que genera crecimiento y su contribución al país? Los jugadores. Los jugadores. El capital humano. Por eso, ahora, esto tiene ya unos años, hay que hacer el estudio de vuelta a bola. ¿Ya te lo pidieron? No. Ah, pero lo vas a hacer. Para Neura lo vas a hacer. Estoy cansado de hacer cosas gratis, pero bueno, dale. No, no, vamos a buscar un sponsor. Mirá, yo todo el cálculo. Mirá lo que dice Cevettini ahí, dice, es un tipo de personaje que debería tener un canal de Twitch. Están diciendo que tenés que tener vos un canal de Twitch, no venir al canal de Twitch. Queda agendado, ¿eh? Por escribano. Queda agendado. Te pregunta, ¿viste Matrix? Sí, uno, dos, tres, cuatro, dale. ¿Te gustó? Me encantó. Listo, acá tienen uno de su grupo. Porque ayer entrevistamos a un médico que dijo que no lo había visto, hoy no le gustaba. Claro. Y ahí se pudrió. No, a raíz de que no me gustaba. Porque él no la vio. Me parece una gran película, aparte, bueno, yo soy viejito y leía libros sin sabiduría. Mirá, cuello de botella te dice, es un crack. Listo, es la definición. Bueno, entonces. Bueno, gracias. Listo, te vas contento acá con el Edwin Bergman. Sí, dale, leo, pero me voy en el monopatín, ¿viste? Sí, te vi, te vi en el monopatín, un genio. Escuchame, para él no es mucho por las ramas. Entonces, vos decís, Argentina tiene el talento, así como lo tenemos en la informática, en, no sé, en los sistemas, lo tiene el fútbol. Hasta ahora, digo, no quiero amarrar a la gente porque estamos en el borde de año nuevo. Hasta ahora teníamos el talento. Sí. Ahí viene el Dren. Bien. Fuga de cerebros, ¿eh? Sí, 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 sí. Muchos de nuestros jugadores de la selección vivan afuera. Sí. No, no por la selección, lo digo por los jóvenes emprendedores que no pueden traer sus divisas y se van a otro país. Digamos, esto es un fenómeno más general que es la inmigración. Sí. 8.000 anotados para Israel, por ejemplo, antes de la pandemia. ¿8.000? Antes de la pandemia. Tremendo. 15.000 anotados para la ciudadanía polaca, más de 30.000 para Italia, todo antes de la pandemia. Ahora vamos a los jugadores. Dale. Está perfecto que exportemos jugadores. Sí. Me parece perfecto. Mirá, funcionó. Gracias, Caloni. No, funcionó, digamos. Poner eso en conjunto, jóvenes con viejos, digamos. Yo no soy especialista en fútbol. No, está bien, pero hizo una transición. El matching, mirá que un premio noble, estoy hablando de un premio noble, el Mackie Kramer, el matching, la, digamos, buena combinación de los factores productivos. Sería como el empardaje. El gran director técnico de Scaloneta, Scaloni. Scaloni, de la Scaloneta. Lo que combinó es a Julián Álvarez, ídolo, ahora después de la anécdota personal, Julián Álvarez con Messi, si no juegan juntos. No. Pero es factible. Sí. Entonces lo extrapolo a nosotros y, bueno, pongamos un poco de optimismo. Es factible la Argentina que salga adelante. Claro. Porque es el único país de América Latina, incluso países desarrollados, que tiene cinco premios Nobel. Sí. Dos de la Paz, tres de medicina. Sí. Hussein, Lé Luar. En general todos se llevaron mal con el poder, te digo. Sí. Antes, Saavedra Lama por negociar la paz en la guerra Chaco-Boliviana, paraguaya. Hussein terminó exiliado interno. Lé Luar terminó exiliado del país, pero volvió. Milstein. Milstein. Sí. Sí. Se fue. Se fue. Pero no se fue por un tema económico. No, claro. Se fue porque lo rajan de la universidad en el 62. Sí. Y aparte, me estoy obligando a dos fóperes esquivel, que en su momento, podemos decir cualquier cosa, no cualquier cosa. Yo lo cuestiono mucho su actitud final, actual. Actual. Sí. Espero que la vejez no me agarre de esa manera. Pero bueno, la verdad que se llevó un manco en videla. Claro. Entonces, ¿es capital humano? Sí. Sí, claro. El tema de fútbol que quiero mencionar es, antes portábamos jugadores, digamos, voy a hablar como si fueran ganados, formados intermediamente, digamos, en el cual vos los comprabas a 20 años. Claro. O los vendías a los 20 años. A los 20 años. Y pronto en la panza de la madre. Claro. Tenías casos, Sabiola, Crespo, por ahí de River. Dale. Jóvenes, 20 millones de dólares. Entonces, que imagínate para las economías de estos clubes, que en general, Ariel, en general son todos deficitarios los clubes del fútbol. Ah, mirá, ahí te hacen una pregunta y quieren saber si en todo el listado que vos pusiste de ítems que incluiste en el modelo econométrico, incluiste las deudas de los clubes. No es un modelo econométrico. Ah, ¿no? No, 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 es estimar. Ah, estimado. Dame el número econométrico, ¿ves? Pero hago un gesto. En parte es un violín, es una caja negra. No, lo cuestiono, digo. Hiciste una ensalada, metiste en la receta todo lo que fuiste encontrando. Sí, exactamente, y si lo que encontraste es café hecho paraguas, saldrá lo que sale. Bien. El PBI no se podía estimar con econometría, sino como una serie. Esto es lo mismo, perdona. No, 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 está bien. Entonces, la pregunta es, ¿incluiste deudas de los clubes cuando hiciste toda la cuenta? Bueno, primero, esto es un cálculo de flujo de producción, no de stocks. Ok. ¿Querés stocks? Financia esto. Bien, claro, porque tiene que hacer los grandes rasgos. Sí, porque el stock es el patrimonio de los clubes, eso es algo distinto a los flujos. Sí. Igual esto puede tener cuestionamiento, nada, es perfecto. No, no, pero... Hay una estimación de economía subregistrada acá. Bien, está muy bien. No, pero además la idea, la idea para mí es lo valioso. Después podés llegar a estimar un montón de otras respuestas en base a los datos que juntaste. Más por indirecto, exacto. Bien. Ahora, el principal activo de los clubes, sin estimar cuánto es, digamos, son los jugadores. Los jugadores, claro. No es la infraestructura de Mbappé. ¡Tomá! ¡Mbappé! ¡Acá tenés! ¿Qué infraestructura? ¿Qué me venía a correr? ¿Te ganamos? ¿Qué dijo Mbappé? Recordadlo. Ariel, por lo que no sabe, si no sabe la audiencia, lo que dijo Mbappé respecto del fútbol europeo, respecto del fútbol sudamericano, ¿no? Bla, 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 el fútbol europeo somos nosotros. Como que esos son de los barcos, nosotros de la selva, quiso decir. No, somos los de Tarzán Mundo, ¿sabés? De fútbol europeo, somos todos los morochos que vamos ahí. Exacto. Bueno, y los perritos, joder. Los afromorochos somos acá. Sí, bueno, pero déjate, joder, perdón, ¿no? No es el capital físico. Bien. ¿Por el cual Argentina puede salir? Es el capital humano. Porque los recursos naturales, no te salva vaca muerta. Basta de pensar que te salva la soja, no te va a salvar nada. Es la gente que le pone cabeza a eso. El boom mayor de commodities en términos de precio de la historia argentina de que nació. Es más, desde la época del virreinato a la fecha, ¿dónde está el ahorro? ¿Cómo están los bancos? ¿Cómo está el país? A bordo de default. Depende de cómo lo maneje el management. ¿Y dónde viene el management? De acá. Capital humano, el principal factor productivo del fútbol son los jugadores y los directores técnicos. Punto. Todo lo demás, piripipi. Bien. Perdón. Único ejemplo que me cancelaron. O sea, tuve la oportunidad de hacer esto sin ningún tipo de restricción y condicionamiento. El principal ejemplo de esto, en el cual me cancelaron, fue un ejemplo de Boca. ¿Pero te cancelaron qué? ¿La difusión del artículo? No, no, para nada. No, la nota al pie, en la cual es la siguiente. Te la voy a mencionar. Lógico, porque la idea era no citar ningún club en particular. Así que es correcto eso. No era porque era problemático. ¿Cuánto vale la cancha de Boca? ¿Cuánto vale? Recreme. ¿Así de simple? Un jugador de fútbol. Ahora vamos a cosas que están publicadas acá. ¿Cuánto factura el total del fútbol? ¿Cuánto? Hay que actualizar. ¿Cuánto? Lo que factura YPF en un año. ¿En serio me decís? Sí. O sea, una empresa mixta tiene la misma facturación que una industria. Bueno, mixta es para discutir. Bueno, está bien. Es una estatal fuera de las auditorías normales de Estado. Bueno, entonces, una empresa estatal factura, vamos a ponerle esos términos, factura el equivalente a una industria, porque esta es una industria. Por supuesto. Incluyendo todo, todos los subnegocios. Todos, todos, los clubes de barrio, los clubes de primera A. Los choripanes en la cancha. La selección y los choripanes en la cancha. Bien. Ahí, Fernando Ávila dice, ¿podemos conseguir el artículo? Ahora te lo voy a subir al chat. Ah, muchas gracias. Lo va a subir Gaby. Te lo paso, Gaby. Perfecto. Va a poner el link que ustedes hacen clic y lo ven en internet. En mi Twitter, arroba Ariel Corenberg, está colgado el artículo. Ahí está, ahí lo tiene más fácil. ¿Está? Y bueno, no te digo la website, que tiene que ver con el proyecto que hicimos con Harvard, ArtClex.org, otro día hablaremos. Es otro proyecto, es otro trabajo. Bien. Una pregunta adicional a todo esto. Perdón, quisiera decir algo más. Un club de fútbol, un club de fútbol argentino promedio. Sí. No, creo que Boca River es de los primeros. Sí. ¿Sabes cuánto factura? Porque antes dije el total de fútbol argentino es un IPF. ¿Cuánto factura un club? En un año, no los activos. Un club como Boca o River, ¿no? Dale, dos locales de un shopping. ¿Dos locales de un shopping? Sí. Chicos, ¿entienden la dimensión? Wow. O sea, nosotros creemos que el fútbol... Somos baratos. Claro, que el fútbol es millonario y en realidad no, es lo que se ve, lo que parece. Mirá, ahí hay todo un debate. Vamos a algo concreto fuera del laburo, si vos creés. ¿Cuánto gana Messi o cuánto sale Messi? Bueno, Messi tiene ingresos al año por 300 millones de euros. Perdón, ¿y qué son 300 millones de euros para el PBI de Europa? Nada. Y bueno, entonces, dejemos de embromar. ¿Pero qué querés decir con eso? No, que hay todo un debate en Argentina que se lleva los 300 millones de euros, perdóname. ¿Vos sos Messi? No, no. Bueno, entonces, mérito es gracia, loco. ¿Qué desprecian del mérito? Vos decís que lo critican por lo que gano, porque no... Claro, pero para nada, esto es un debate más profundo. Bien ganado. Como en Argentina no hay justicia. Y yo conozco, el color político del juez es una justicia facciosa. Nos empardan a todos lo que tenemos, el ingreso para pagar el café. O Messi, al ladrón. Claro. Basta con él, gracias. Ahí pusieron el arco. Ahí está. Neuramedia les puso el link y pónganlo también en Twitch. Entonces, con mayor respeto de Messi, que me manese el total de los respetos, Julián Álvarez, e incluso el Divo, con sus cosas que tiene. Me quiero psicoanalizar con su psicóloga, que dijo lo siguiente. Una alegría para el pueblo argentino en esta crisis económica que estamos viviendo. ¿Cómo no voy a empatizar con este hombre? Aparte, no sacó mundiales. ¿Qué es eso, criticar a la selección? Sí, sí, sí. Coincido con vos. Mirá, Cocodrilo Gandhi dice, Escalones ya está convocando jugadores que pueden jugar para nuestra selección, pero que nacieron en España, México y hasta en Japón. Y en Estados Unidos, ¿eh? ¿Vos coincidís con que está bien? Sí, porque... ¿Vos sabés que tiene un cuerpo especial que está recorriendo el mundo? Sí. Y buscando, por ejemplo, en Estados Unidos... Argentinos que están ahí. Hay un chico que es hijo de americanos, pero él es argentino, y ya lo cerraron para que juegue en la sub-17. Perfecto, muy positivo. ¿Eso lo ves bien vos? Muy positivo. Damos una explicación, un argumento económico. La repatriación del brain drain, porque también es cerebro esto, del talento que hemos perdido en el fútbol, en términos de exportación de jugadores. Claro. ¿Vos creés que a partir de esta nueva etapa que abre la selección, habiendo ganado la Copa, puede haber, si querés, un mayor caudal de chicos que vayan a, por ejemplo, a escuelitas que luego se conviertan en profesionales? ¿Te lo ves posible? Sin duda. Sin duda, sí. Ahora, los clubes de barrio, lo digo por todas las gestiones, cuando suben las tarifas, lo digo por la actual gestión y la anterior. Deben ser contemplados, ¿no? En la tarifa social o no. Por supuesto. Esta bestialidad, porque yo estoy a favor de que las tarifas reflejen el costo de la energía, pero salimos de una situación de muy abajo. Esta bestialidad, y no necesariamente gradualismo, no significa necesariamente gradualismo. Yo lo que digo en la tarifa social, ¿no es capaz Argentina de filtrar los 3 millones de discapacitados equivalente a la guerra de Ucrania, que están cobrando falsamente los planes sociales? ¿No es capaz de subsidiar la tarifa de electricidad y gas de un club de barrio? Es capaz, pero no quiere. Tenemos que recuperar el capital humano, ¿sabes dónde? En la gestión pública. Claro. De los clubes de barrio y de las escuelas. No, pero en la gestión pública. En todos los ministerios, porque partes se han exiliado, partes se van por los bajos salarios. Entonces vuelvo al concepto. ¿Sabés cuál es la mejor forma de que funcione el sector público? Aumentando los salarios. Bueno, sí. Con concurso, por supuesto. Déjame hacerte un pero. Déjame hacerte un pero. ¿Pero el fútbol tiene que ver con esto? Yo te pará, tenés que hacer un pero ahí. Perdón, Julieta. Sí. Tengo una cosa de overlapping, perdón. No, 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 vos podés hacer lo que quieras. Entonces es nuestro invitado. Que Messi gane igual que un jugador de primera vez, significa el Estado argentino actual. No tenés los mejores dirigiendo al Estado. Es el mismo concepto. Sí, te entiendo. Barbaridad atómica. Por supuesto que el de primera vez que gane 500 mil pesos por mes, es decir, mil dólares por mes. Más, dos mil dólares. Y Messi gane 300. Pero para Ariel, déjame hacerte una digresión ahí. O voy a contradecirte en algo a ver si me podés argumentar. ¿Cómo no? Bueno, yo creo que es cierto que en la función pública los salarios son bajos y que como no hay meritocracia, mucha de la gente técnica se ha ido expulsada del Estado. Del Estado, no del gobierno. Del Estado, porque se aburre, porque se cansa la política y porque encima no está... Hay cosas más profundas que esas, después te las digo. Bueno, está bien. Porque no está remunerado como corresponde. Ahora, está tan mal visto hoy trabajar en política en la Argentina que eso también te genera el efecto contrario. Vos no tenés incentivo a querer entrar, salvo que seas un tipo con vocación como vos. Vos tenés vocación, naciste con esa vocación. El futbolista creo que también la tiene. Desde los 10 años estoy discutiendo política. Por eso, vos tenés vocación. Con mi papá. Pero una persona preparada que no la tiene, no lo convences. Dos semanas en el CBC que me echaron de un partido de izquierda y continuamente, incluso cuando trabajaba en el INDEC. Entonces, la verdad que esto me dio la posibilidad de incluir mi sapiencia, poca mucha, y discutir con gente, lo digo de frente, que puede llegar a tener el poder para cambiar las cosas. Bien. Y, este, no voy a ser funcionario, no creo que sea diputado. ¿Sabés por qué? Porque yo te digo de frente la cosa con un nombre de apellido. Entonces, vuelvo a tu concepto del Estado. Sí, porque ganaba José Ley, te digo otro concepto que yo lo vi en el INDEC, lo vi en el Ministerio de Trabajo y en diversos organismos. Es mentira que el empleado público no se puede echar. Vos contradecís al director político y te echan en dos minutos. Claro. Preguntarle a Graciela Bebacua. Sí, 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 coincidimos. En eso coincido. Lo que pasa es que también está tan bastardeado el espacio público que acá nadie lo ve como una aspiracional. A eso voy. Porque nos mezclan todos a Messi con el jugador de primera B. Bien. Pero que en realidad el jugador de primera B lo quiero rescatar. Lo ponen al mismo nivel del chorro que vive el fútbol con esto. Y hace un esfuerzo por ahí. Porque quieren que Messi gane dos mil dólares por mes. No, flaco. Claro, nivela para abajo, decís vos. Dos mil dólares por mes para que tenga una buena vida el que está en el fútbol y no se destaca con Messi. Y ese jugador de primera B por ahí, ¿viste? Hace el esfuerzo, juega con pelotas de tiro. Pero en realidad juega gratis. Claro, exacto. Juega gratis, tal cual. Y juega descalzo por ahí. Descalzo, por supuesto. Mirá, Sevitini te dice, el Estado se volvió un refugio para personas con poca educación superior o zaraceros. Discúlpenme, pero trabajé ahí durante muchos años. Los que están bien preparados se vuelven amebas. No nos dejan operar. Claro, se contagian. ¿Vos coincidís? En gran parte, sí. Si no te volvés ameba, te tenés que ir. ¿Cómo nos fuimos todos en el INDEC? En parte a otro país. Claro. Y en parte en exilios internos. Por ejemplo, sendas bibliotecas públicas donde mandaron a Graciela. Ariel, ¿cuántas veces escuchaste? Yo he conocido casos de gente que quería ser, que entró al Estado, quería ser, y los mismos comparecen. No, no, para, flaco. No, haces tan rápido. No, no, no. Bajá un cambio. Bajá un poquito porque acá las cosas no son así. Sí. Es tremendo. Bueno, voy de frente. Acá hay un bloqueo corporativo. Sí. Hay varias crisis. Y esto se pudrió por la elite. ¿A qué es la elite? Claro. Voy de frente. No solo los gordos de los sindicatos únicos de la ley de Mussolini, vigente única en Argentina, sino los empresarios que quieren hacer negocio con el que gana. Porque no hay competencia en los mercados. Sí, eso es verdad. Las licitaciones públicas no son competitivas. Y en segundo término, lamentablemente, quizá indirectamente no, porque lo deseen los académicos. Pará, me abriste una puerta genial, porque vos estás asesorando a una persona que puede llegar a ser presidenta. Y bueno, me jugué por primera vez en mi vida, después, bueno, de las dos semanas que milité en un partido de izquierda, me pareció una barbaridad atómica hacer el entreperonismo. Pero ella es una representante de las libertades, defiende libertades. Sí, totalmente. Y te diría una moderada al lado de ultraderecha, que conozco acá a mi derecha. Sí, sí, conoces a varios de los que han venido acá también. Ahora, la pregunta es, ¿cómo analizás para el 2023? Tengo tres horas. Sí, tenés 20 minutos más. Dale. Tenemos un escenario electoral con una economía que va a estar restringiéndose por un montón de factores. Principalmente porque hay un programa con el fondo para cumplir. Pero después, ¿por qué no tenés recursos? ¿Cómo lo ves vos? ¿Cómo los ves en 2023? Primero, es mentira que Argentina no tiene recursos, sino que los administra mal. Ah, los administra mal. Y es lo que te dije antes. La productividad argentina es equivalente al año 50. No quiero armar más porque mañana... No, no, vos hablás porque... Mañana es año nuevo, ¿no? Sí, pero... Bueno, la productividad argentina es equivalente al año 50. Pero tenemos capital. Tenemos, sobre todo, capital humano. Y los recursos naturales nos sobran. ¿Y estamos bien? Mirá, te voy a dar otro ejemplo de diagnóstico. Y vamos después a los bifes, que es la propuesta. Que es muy básica. ¿Por qué? Porque es muy básica Argentina. Es, como le dije a Fantino en la primera época de animales sueltos. Argentina es la economía de la edad de piedra. Es muy básica. Israel, al año siguiente de nacer, hace las cuentas nacionales, 1950. Me equivoco, quizás por un año. Creo que nace en 48, 49. Era el 25% del ingreso per cápita por habitante de Estados Unidos. Nosotros éramos el 60. Claro. Bueno, es una cruz. Hoy somos el 25... Menos del 25% del ingreso por habitante de Estados Unidos. Israel es el 60% del ingreso por habitante. Israel aplicó el plan austral a nosotros también. Sí. En el 85. Obvia. Israel recibió préstamos de Estados Unidos. Nosotros también. Varias veces. En este gobierno anterior y desde atrás. ¿Dónde está la cosa? Entonces el problema no son los planes, la gente que administra eso. ¿Cómo administra eso y qué condicionalidades tiene eso? Por eso hay un bloqueo corporativo del lado empresarial, de los titulares de los sindicatos que se sienten cómodos, negociando convenios colectivos con el titular. De la... Acá traen un café, me recompraron, me no todos los días. Para vos, mirá. Te lo sugerimos. Es la mano de los locos Adams, te la alcanza. Qué grande. Podés pedir los refils que quieras. Yo te prometí café, tenés café. Es la mano mecedora. Pero vamos, bueno, el capital humano, no lo echemos, che, incorporémoslo y remuneremoslo. Como la gente basta de ajustes horizontales, cuando en la desesperación le pasamos los gastos públicos nacionales para simular con el fondo que hacemos un ajuste y se lo pasamos a las provincias. Basta de bajar salido del sector público, lo que hay que hacer es concurso en el sector público y ganen el triple. Basta de echar a los empleados que aplican, aplican el manual estándar. Mirá, te voy a dar el ejemplo de López Murphy. Dame. Que es un capo. ¿Sabés qué dice, Ricardo? ¿Qué? Yo me voy a operar. Argentina, edad de piedra. Economía, edad de piedra. Sí. Y ahora te doy el diagnóstico simple y otro momento, si querés, planes. Argentina, me voy a operar. ¿Qué hace un médico? El médico le dice, no voy a aplicar el manual de medicina, voy a aplicar lo que se me cante. Me paro, dice, no sé, colosal lo que me dijo, no me sale, ¿viste? No soy tarico. Colosal lo que me está diciendo. Me paro y me voy del quirófano. Pero eso es Argentina. Tremendo. El libro de Economía, no traje hoy. Bueno, son Soccer Nomics, no sé. Andá para acá, no hacemos todo lo contrario. ¿Cómo se llama el libro? Soccer Nomics. Ah, Soccer Nomics, el que ya presentamos. Primera edición ya va por cinco. Ahora también se los ponemos en los links para que los busquen. Y Moneyball de Michael Lewis. Y Moneyball es como la película, se van a acordar. Hay cosas más, más académicas. Más académicas, bien. Sebittini dice, si estamos en bloqueo, ¿no es preferible incendiar todo y arrancar de nuevo? Mirá, es de los tuyos este. Y después se agrega Silvia, tal cual lo que dice Harris del Estado. Trabajé en un hospital de Cava 16 años. Tremendo lo que se aprende en un hospital, pero me agotó la mediocridad general. Siempre nivelando para abajo. Y al final me fui. Pero la mediocridad general encuentra los directivos. ¿Por qué? Porque la política no nombra solo un ministro, sino que nombra un ministro dentro del jefatur de gabinete que hace lo mismo que este ministro. Y abajo le pone un secretario de otra línea política. Pero además, no llega a nivel subsecretario. Esto es una novedad en Argentina. Hace 15 años que pasa esto. Los directores nacionales no son técnicos. No están por concurso y además no tienen puesto estable. Y ganan poco. Ahora, pero Ariel, siempre escuchamos que necesitamos esto, necesitamos lo otro. Hay algo más básico. Vos venís de afuera de la política. Está bueno eso. Porque no estás por ahí contaminado con todo eso. No pienso contaminarme. Pero cuando llegan ahí, te avisamos. Me fajan. Así te digo. Te doy permiso a todos los que hablan. Cuando llegan ahí, terminan, ¿viste? ¿Qué se necesitamos? Hay que tener huevos, ovarios. Voy a quedar al asesor. Lo que sea. Sí, hay que tener ovarios. Lo digo por Patricia. Mirá, vamos a hablar de algo en beneficio a favor de Patricia. Dale. Lamentablemente esto colapsa en el liderazgo presidencial. Si el liderazgo presidencial es psiquiátrico, no traje el libro de Freud, como es en la actualidad. Peor que de la RUA. Hay algo básico que se perdió. ¿Sabés qué? Vos querés hablar de la credibilidad del Banco Central primero. Che, Javier. Hola, Javier. ¿Cómo estás, amigo? No coincidimos todos. Por algo esto que o Patricia. Para vos no hay que eliminarlo al Banco Central. No, ¿para qué lo que le eliminás si no es un Banco Central? Está destruido. Bueno, pero él lo que dice es que si lo dejas vivo, puede generar daño. No, pero si no está vivo, está muerto. Está muerto, pero genera daño. Ariel, en eso coincidí. No, el Banco Central no. ¿Y si está emitiendo dinero? ¿Y nos está inflando la economía? No, pero la inflación es... Tomás Sargent. Tomás Sargent. ¿Qué dice Tomás Sargent? Asesor, Patricia. Bien. La inflación es en todo momento y en cualquier momento un fenómeno del desequilibrio fiscal. Bueno, pero... ¿Por qué? Pará, que hay que entender esto. Digo con los peligros de congelar la economía con una convertibilidad que puede ser la salida. No te digo que no. Si vos llegás a la hiperinflación argentina típica de cuatro dígitos anuales y 100% de inflación en un mes, que lo hemos tenido, la única solución es la convertibilidad. Que no es la que quiero. Pero ayer nos preguntaron esto. ¿Vos ves posible con... Pará, déjame hacerte este paréntesis. Con Patricia, ¿ves posible una dolarización barra convertibilidad o...? Con Patricia, con Patricia tenía que decir tres cosas, por favor. Te voy a decir algo fundamental. Sí. Hay que recuperar la palabra presidencial argentina. Si vos tenés un líder psiquiátrico, todo lo demás funciona mal. No hay banco central que banque, no hay ministro de economía que banque. Se perdió la palabra presidencial. Básico. Edad de piedra. Para un lado o para el otro, ¿no? Psiquiátrico para el mal y psiquiátrico inútil. Sí. Para los dos psiquiátricos. Todo. Y no hay sanción en Argentina. Quien está investigando penalmente el oligopolio, por no decir monopolio, en realidad se llama monopsodio de la compra de vacunas con la Sputnik. No porque sea Rusia. No, porque era el único ferente o el único que licitaba, al menos. Que ni siquiera licitó. La señora que cuestionó los glaciarios, ¿vos viste quién es? Sí. ¿No es presidente de la Cámara de Diputados? Sí. Ahora sí. Ah, bueno, listo. Esperá, otra pregunta relacionada. Vamos a lo más concreto. Bueno, Adal. ¿Vos ves posible, si llegamos a los niveles de inflación de tres dígitos el año próximo? Yo no. Ahora estamos cerrando en casi. El año que viene, ponéle 100. ¿Ves posible una economía bimonetaria? De hecho... Primero, 100% no es estable. O haces un plan de estabilización y la bajás, bruscamente, esto no es estable. ¿Por qué no es estable? Pero pará, Patricia lo va a tener que hacer en 2024 si gana. Porque Massa no lo va a hacer ahora. Todo lo tiene que hacer. Ok. Pero pará, antes de llegar a los cuatro dígitos anuales, hay un camino todavía que se llama plazos fijos indexados a siete días. Sí. Por ahora son a 90 días. Sí. Digo, hay un caminito para llegar al plan Bónex. Hola. No me asustes a la audiencia, ¿eh? No, pero sí es la verdad. Pero estamos debatiendo todo. No, no, no. Está bien. No hablemos fútbol, si querés. No, la pregunta es. Hacés un plan de estabilización. Después, vos estás más cerca de la idea de bimonetarismo, de dolarización. Pero depende de los niveles de inflación con lo cual llegues en el 2023 de vuelta. Bueno, entonces hacemos escenarios partidos. ¿Qué pasa si llegamos con la inflación como está? Escenario 1. Escenario 2. Hiperinflación como el primer tramo de Alfonsín. No de Menem, de Alfonsín. Hubo un escenario tremendo. Bueno, vamos. Hiperinflación, dolarización. ¿Listo? Sí. Sí, pero ¿sabés por qué? Yo no estoy a dolarización necesariamente. Primero te quería decir, si la inflación en todo momento es un fenómeno de desequilibrio fiscal, que traduce el bloqueo corporativo, dar beneficio, uno por uno, tierra de fuego, lo neumático, todo eso se llama inflación del 100%. Ahora, no es la inflación el problema en Argentina. Es la deuda pública. Es la deuda pública. Son las dos cosas. Las dos cosas son para financiar. Un estado, con perdón de África, porque nos superaron en pedido hipercápita, bohuana. Africano de calidad africana. Africano de calidad así es cuando era en colonia, con el máximo respeto de Marruecos. Afrocalidad sería. Sí, pero hablo del siglo XVIII, si querés, ¿tá? No de la actualidad que nos superaron en pedido hipercápita, lo digo de vuelta. Y cobrándonos impuestos como si fuéramos suecos. Entonces, ¿quién va a pagar impuestos ahí? Si vos no pagás impuestos, te metís deuda pública. Y si la deuda pública la repudian, ¿por qué? ¿Quién repudia la deuda pública? El argentino. El argentino repudia primero la deuda pública y después los pesos. Entonces, guarda con decir que me adhiero un bitcoin. Mirá, Salvador, cómo está. Me adhiero una moneda y se terminó el problema. Porque ese es el primer paso. ¿Vos estás de acuerdo con el modelo de El Salvador? A ver, ¿cómo terminó la convertibilidad? Llenando deuda pública a los bancos. Para financiar las reelecciones de las provincias y la reelección del señor Menem. Sí. Vamos, entonces, pará. Yo puedo aplacar la inflación, pero sigue el desequilibrio fiscal, reventamos todo de deuda pública. Bien, acá Facundo dice. La mayoría de los cargos en el Estado se convirtieron en el premio a la militancia, sin importar idoneidad alguna. Usan el Estado para favores políticos. Y Fernando Ávila te pregunta, ¿qué opinión tiene la señora Ana Edwin? El INDEC. ¿Te acuerdas? Ex-INDEC. Falleció Ana Edwin. Yo prefiero hablar, si vos querés, de gente que esté viva. No, con el máximo respeto. No, chicos, pregúntenle por gente, es verdad eso. Sí, tal cual, me parece bien. Dale. Sí, estamos de acuerdo. Mirá, el principal, yo lo entendí. ¿Vos me hablás del señor Moreno? Bueno, el principal responsable de todo esto se llama Néstor y Cristina. Sí. Ah, no. Punto. Sí, porque fueron los que tomaron la decisión. De los errores de Macri, Macri, de la intervención violenta contra las mujeres del INDEC con tortura psicológica similar a Pinochet, Néstor y Cristina. Dejémonos joder. Las cabezas. No son los personajes. Total. ¿Qué delía ni delía? Néstor y Cristina. Pero ¿sabés por qué hago énfasis en Néstor y Cristina? Porque eran los líderes presidenciales. Este es un país presidencial donde no triunfó la Revolución Francesa, no hay tres poderes, hay uno solo. Es una democracia condicionada por la psiquiatría de la presidenta o del presidente. Entonces, sánida mental la veo en Patricia por tres cosas principales que se hicieron en momentos donde no era políticamente correcto hacerlo. O dos. Por ahora dos me falta café. Dale, perdón. Dos es Francia. Dos. Pará. Una. Se pinchó para poder traspasar la frontera internacional de Formosa cuando la gente se hogaba en el río Mermejo para volver, para acompañar a la gente en medio de la cuarentena. Voy de adelante para atrás. Tres hechos. Grupo A de Congreso. La primera que publicó el dato de inflación y luego del PBI me implicó. Yo no tengo ninguna relación con Patricia, sino desde 2019. Aclaro. Bien. Cuando pierden tengo relación. Siendo crítico de Macri en la política económica. Cuando pierden tengo relación. No cuando gana, decís. No, lo digo porque me va a quedar asesor. Entonces, pará. La única que publicó, desde ese punto de vista, en la difusión de lo que era 10 versus 25, fundamental. Y luego, la única que le pidió, la declaración, te lo digo así porque me gusta teatro. Porque sí. La declaración, pero me apasiona. La declaración jurada del señor Moyano, HDP, fue Patricia. Entonces, solo por eso, digo, porque tenemos un sistema político, ojalá fuera el rey sol, peor que el rey sol, de señores feudales de la Edad Media, y con un presidente que pretende ser un rey, y en el cual, si no hay capacidad mental y formación para ejercer el poder, la probabilidad de cometer grandes errores de política pública, como cerrar las universidades por dos años, dando clases de fisiología y anatomía por Zoom, y de economía de paso, dos años, ¿no? El colegio primario por uno. Sí. Gravísimo. Dos años quemándole la cabeza a los pibes, que todavía veo las consecuencias, en la universidad pública y privada, donde el secretario de Asuntos Universitarios, actual ministro de Educación, me mintió a mí, no digo a otro, en medio de la cuarentena que estaba abierta en la universidad. Re caliente estoy con eso todavía. Sí, aparte vos sos profesor, de tres, das clase en tres universidades, dos privadas y una pública. Y eso no hicieron lobby, porque acá se alobio era Argentina. Claro, por eso no avanzó, por eso no se abrieron antes. Por eso los jubilados, van mensajes, jubilado, pyme, clase media profesional, docente que monotributa, que vivió en el Estado monotributando, negro, yo, INDEC, haciendo tareas habituales, sin contrato y sin antigüedad. Lo mismo. Claro. Es decir, los que pueden contribuir, relaciones flexibles. Los que no contribuyen nada, planta permanente. Claro. Vuelva a punto. Es clarísimo. Mirá, Gustavo te pregunta, ¿no hay posibilidad de que se junten Bullrich y Milley? ¿Qué opinas? Ah, de eso no quiero especular. Bueno, no lo sabés. No, pero te voy a decir algo. Es algo práctico. Me han dicho, ¿che qué hablas con Patricia de Macri? Y me han dicho otras cosas con Majarana. Claro. Le digo, la verdad, mirá, yo soy serio. Es decir, me gusta hacer bromas, no te digo en un relax, en un café, en un vaso de agua. Yo tengo una bala de plata cada vez que la veo. ¿Qué es? Claro, tenés horas de charla con ella. Vos tenés una posibilidad de preguntar. Exacto. O de hablar. Patricia, te puedo tocar a vos un plambón. Claro, y te vas. Palabra clave tirás. ¿Sabés qué? Hubo dos hiperinflaciones en Argentina. La segunda, la genero Menem. Hola. Claro. El plambón fue Menem. Sin plambón no había convertibilidad. No era uno a diez mil australes. Era uno a diez millones. Era una cuarta hiper, peor que la de Venezuela. Y la de Hungría, que fue la máxima de la historia del mundo. ¿Crees que fue el peor error de la convertibilidad? Haber salido tarde. No. Otra vez, todos y cuclí. Perdón. No, te pregunto. A veces me fastidio no tener a cuclí. No, no, sí. Yo no me siento ofendida para nada, ni es personal. No, 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 pero es mío, es mío. Me falta coaching porque he perdido un poco la paciencia. Acá te vamos a coacher en vivo, dale. No, he perdido la paciencia, no por ustedes ni por nadie. Es una cosa más personal. ¿Cuál fue el peor error de la convertibilidad? Sí, no, no es la cuestión monetaria. No es monetaria. No, fiscal. Es fiscal. Como siempre en la Argentina. Dos puntos. ¿Te acuerdas del Congreso Pedagógico? Sí. ¿Cuánto duró un mes? Sí. ¿Sabes para qué se hizo? Susana de Sibia, el señor Daniel Fimo. Sí. ¡Hola, Fimo! Vos eras menemista. Claro. Sí. Que no me vengan a correr. ¿Le mandás feliz año a Fimo? Sí, feliz año, Fimo. Fuiste el principal representante de la reforma educativa nefasta, porque yo la juzgo así en los resultados, de pasarle a las provincias la educación, pero también la salud desfinanciadas para que hicieran el gasto, el ajuste. El ajuste, chao. Y simular con el Fondo Monetario y con los acreedores que había ajustado el Estado Nacional. Dos. Venimos, la principal cosa que señala el gobierno de Mene, no es necesariamente solo la corrupción, porque no es nueva la corrupción. Y después, Cristina, ¿qué? Lo mismo dijo de Mene. Organismo Anticorrupción, que Mene lo eliminó la Fiscalía Nacional Administrativa, Luciano Molina, la hizo percha. Puso panadero en la Corte Suprema. La UIF, controlada por quienes se corrompen o son auditados. La Auditoría General de la Nación, todo apalancado y rosqueado. La CIGEN, pongo a la esposa de Vido, por ejemplo. Y así, hoy, y la Oficina Anticorrupción vos viste. Entonces, pará, vuelvo al tema estatal. Para lo único que sirve el Estado, muchas cosas, educación y salud pública, yo estoy a favor en mi caso. Claro, por supuesto. Sí, ahora sabés qué, que auditoría el Estado. Sí, claro. Si no, pará. El lobby, prebendario, voy a poner nombre y apellido, de Moyano, el Grupo Techín, con mi mayor respeto, por nombrar una cosa. Mirá que hay cosas que tú vas a hacer Techín, Dios mío, pagar el rescate con Colma Julio De Vido, 300 palos verdes, la gente de Venezuela. Caso cuaderno. No fue juzgado. Ahí los entiendo, Grupo Techín. Sí, claramente. Mira, tenés un piropo de Paulo que dice qué grande, Ariel, un placer escucharte. Gracias. Y nos tenemos que ir porque son 15 y 59. No te digas que yo hablo mucho, es un desastre. Cuando te sentaste acá, ¿qué te dije? Cuando llegaste. Tenés una hora. Impresionante. 15.03, hablaste una hora. Con dos cafés, o sea, no tengo nada más que decir. Bueno, te hicimos el cierre del año. No, gracias. No, gracias por venir a vos. Hay que recuperar primero la palabra presidencial en un país presidencialista. Primer punto del programa económico. Excelente. Acá te dice Joan Locke, un genio, quiero un Twitch con este hombre. Listo. Gracias. Abrete un canal de Twitch que no es difícil. Muy bueno el programa de hoy. Te coachamos. Le vamos a agradecer a la audiencia del otro lado que hace esto posible, porque sin audiencia esto no tiene ninguna gracia. No tiene sentido. No tiene sentido. Así que este fue el último programa del año. Yo vuelvo el lunes. Qué honor. Sí, es el último programa del año. No, muchísimas gracias. El 20.23 arrancamos el lunes. El lunes volvemos al 20.23. El lunes vamos a hablar sobre inteligencia artificial. Así que conéctense. Vamos a descansar de la economía, vamos a hablar de inteligencia artificial, de los talentos, después volvemos con la economía. Que tengan muy feliz fin de año y comienzo de año. Nos reencontramos el lunes a las 2 de la tarde. Que tengan buenas tardes y buenas noches.